Mi Sharingan no es normal 261, 290 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos 261 naturalmente, estas personas no son oponentes de Shuisui, pero hay tantas personas que están unidas y trabajan juntas tan estrechamente que Shuisui está luchando por sobrellevar la situación Además, a los ojos de los demás, la habilidad no es un secreto Después de realizar tantas tareas, la funcionalidad básicamente ha quedado expuesta Además del caleidoscopio escribe ojos redondos La información sobre las habilidades es muy importante en los ninjas Aunque era tan fuerte como Paine, finalmente cayó en el altar después de conocer sus habilidades Ríndete y entrega obedientemente el texto redondo De lo contrario, no solo morirás, sino que incluso el clan Uchiha pasará inmediatamente a la historia Desgraciado sea Tres generaciones de Danza no Kachi no te dejarán perder el tiempo Jeje, ¿qué más puede decir Sarutobi mientras lo haga? Como autoridad, el Uchiha muerto y las raíces vivas, Sarutobi sabe elegir Es cierto que en este mundo, solo los vivos son valiosos, y los dos muertos no son dignos de mención en absoluto Incluso si las tres generaciones de Naruto ajustan deliberadamente los problemas del clan Uchiha, incluso si el clan Uchiha se disipa, las tres generaciones de Naruto no podrán reunirse con Denzo Quienes están en el poder siempre empiezan con el panorama general Al ver la expresión sombría, agitó la mano con calma Cuando vio esto, se apagó en silencio El cuerpo de Kisui se relajó y parecía que toda la persona había perdido su fuerza Éxito, señor Tanzan Kisui silenciosamente levantó la cabeza y mostró una sonrisa oscura Muy bien, Yamanaka, bien hecho Finalmente lo lograste HMPH, desgraciado Uchiha, hazte saber el destino de la resistencia Ve a arrancarle los ojos Por precaución, todavía no lo hice No en nombre de los dioses, Danzo, que no escribía con los ojos redondos en ese momento, no se atrevió a resistir Uno por uno, llegaron al frente del control de agua y estiraron las manos para sujetar con fuerza las cuencas de los ojos del control de agua Fue aquí donde la rueda de escritura de Kisui cambió su patrón en un instante Las raíces del grito cayeron al suelo Las raíces restantes se vuelven a apretar El cadáver en la montaña también brotó instantáneamente una bocanada de sangre, pero el personal no lo sabía No esperaba que el maestro Danzan fuera tan cauteloso Trate el agua con una sonrisa irónica Pequeños trucos para tallar insectos Cuando Shuisui vea esto, ya no soltará agua Cuando esto sucede, es vida o muerte El patrón erigido en las esquinas de los ojos rápidamente giró, rezumando sangre Sorprendido, la segunda generación de Naruto también se sorprendió al hablar de este ninjutsu Debes saber que la segunda generación de Naruto es un maestro de ninjutsu y no sé cuántas técnicas prohibidas se han inventado Puede elogiar el ninjutsu y puedes imaginar lo poderoso que es Inesperadamente, sabes, hiciste una investigación detallada del plan Jeje, payaso saltador Huella de nudo de mano en Danan Escapa en el viento Una gran cantidad de bombas aéreas explotaron, pero no causaron ningún daño a la parada de agua ¿Qué es eso? La gente estaba en shock Este tipo de ninjutsu, que nunca había visto una postura tan aterradora, era realmente aterrador en los corazones de la gente Pero pronto no tendrán miedo La velocidad de las flechas es tan rápida que estas personas no pueden evitarla ¿Qué qué qué? Con un grito, decenas de ellos cayeron Danso, al ver que la situación no era buena, rápidamente agarró la raíz a su lado y lo bloqueó Las flechas verdes inmediatamente llenaron todo el cuerpo del ninja El ninja dejó escapar un grito y miró Después de que golpearon docenas de ninjutsu, la figura tembló por un momento Incluso si está protegido, este ninjutsu lo golpea y las vibraciones producidas siguen siendo incómodas para los órganos internos No puedo demorarme, no esperaba consumir tanto Sus ojos comenzaron a nublarse, dijo Zizui en secreto en su corazón El verde salió corriendo y el suelo se hizo añicos en un instante Danso frunció el ceño La acción aquí es realmente demasiado grande No la resuelvas de inmediato Cuando llegue la tercera generación de Okachi, será muy problemático Con eso en mente, no más dudas, las manos están selladas Arte mental Una criatura enorme, como un elefante, apareció inmediatamente frente a todos Esta es la bestia del ordanzo El ninja raíz se sorprendió al ver esto Después de aparecer, abrió la boca y respiró hondo En su boca, que también desapareció en ese momento La fuerte succión crea un fuerte huracán, que mantiene el agua fuera de su lugar Es horrible No puedo pensar que este grupo de bestias espirituales sea más aterrador de lo que imaginaba Escape del viento Zizui volvió la cabeza de repente No se sorprenda cuando Danso ya esté corriendo detrás de él Bajo la acción de la enorme succión del sueño, la onda de vacío multiplicó el poder y, de hecho, abrió un agujero directamente en la espalda El tapón de agua jugó un papel decisivo, y la bola de fuego salió de su boca y Menmo la succionó directamente a su boca Menmo sentía dolor y la succión desapareció Y aquí está también Se restableció la libertad de movimiento y Saka y atacó inmediatamente al comandante Susanoo En ese momento grita Hazlo Pronto, se sellaron las raíces de varios nombres Sello de maldición de luego Runas negras emergen del suelo y envuelven el agua Zizui se sorprendió y su cuerpo no pudo teletransportarse ¡Qué fuerza vinculante! Emboscada aquí, ¿cómo puede ser tan simple? Esta runa ha sido representada por Danso en el Valle del Fuego y solo toma un poco de tiempo para activarse Es el mejor momento Danso, mordiendo el kunai, inmediatamente produjo un fuerte chakra de atributo de viento, formando una espada de viento Eso es Uchiha detiene el agua Los chakras del fuerte viento fueron cortados inmediatamente y los chakras en el agua fueron detonados instantáneamente En este momento, la mano izquierda recupera la capacidad de moverse Lágrimas Corte de cuchilla Salpicadura de sangre Una mano extendida salió volando de inmediato Al mismo tiempo, salieron volando bolsas de ninjas, todo tipo de ninjas esparcidos por todas partes En el último momento, Shisui cambió su mano izquierda por un golpe fatal Pero su mano derecha no estaba inactiva en absoluto y agarró el ojo izquierdo de Shisui Gritó, Danso captó directamente el ojo izquierdo de Shisui Oh, ¿es el ojo izquierdo? Dame tu ojo derecho también Sus ojos eran fríos e implacables, mirando a Shisui como si estuviera mirando a otro hombre muerto El ojo izquierdo de Shisui solo sentía un dolor agudo y su visión se volvió aún más borrosa Parece que lo voy a hacer yo mismo, pareces un perro muerto Danso, dijo Corrió hacia Shisui nuevamente, tratando de quitarle también el ojo derecho restante Esto es mío Los estudiantes que controlan el agua se han encogido y no pueden ocultarlo Los efectos secundarios, el dolor severo en la mano izquierda y el ojo izquierdo después de la muerte Los tres se superpusieron, y Shisui ya era ineludible de escapar en este momento En ese momento, la luz plateada parpadeó y desapareció frente a Tansui y Dansui Enojado, pero vio un número Eso es, el arte de Flying Thor Aji Uchiakasuke Reaccionó de inmediato, y ahora en Okachi, solo Uchiakasuke puede hacer este tipo de ninjutsu Desgraciado Uchiakasuke, mis buenas obras han vuelto a salir mal En las montañas y los bosques, Uchiakasuke viaja constantemente con agua Al mirar la mano izquierda y el ojo izquierdo que le faltan a Shisui, la ira de Uchiakasuke continuó ardiendo Aunque la fuerza de Roger y sus hermanos menores es muy fuerte, frente a los tres almirantes Todavía tienen fuerza más que suficiente pero no son suficientes Y no pasó mucho tiempo antes de que fueran sometidos por los tres almirantes De principio a fin, Kaep era como un hombre extraño, que no participó en la pelea, se quedó allí y finalmente fue atado Aunque los tres almirantes sometieron a Roger y los demás, sus rostros ya no tenían la misma tranquilidad que antes La fuerza mostrada por los tres es demasiado fuerte, incluso más fuerte que la del vicealmirante Lo más importante es que todavía son jóvenes y, a una edad tan temprana, han demostrado una fuerza tan fuerte Esto hizo que los tres almirantes de la armada se sintieran bastante conmocionados Los tres son hermanos menores y tienen tanta fuerza, que fuerte es Shu Shu, como hermano mayor Al principio no lo creyeron cuando escucharon la noticia de que el almirante fue asesinado por Shu Shu en segundos Pero ahora que lo piensan, lo creen un poco Frente a una potencia desconocida y una potencia insondable, incluso los tres principales almirantes de la armada Están bastante estresados en sus corazones Por razones de seguridad, los tres almirantes principales de la marina también convocaron a todos los vicealmirantes de la marina Y el almirante y el vicealmirante se unieron, y no creían que no pudieran lidiar con un Shu Shu Fui, te lo aconsejo, vayamos rápido, para que nuestro hermano mayor todavía pueda estar de tu lado De lo contrario, después de que maten a nuestro hermano mayor, ninguno de ustedes querrá salir de aquí con vida Roger miró la llama enojada y dijo muy seriamente, esto es lo que dijo en su corazón Cree en la fuerza de Shu Shu y será fácil matar a estas armadas en segundos Jeje, no seas tonto, solo estoy esperando que venga Madara-sama, y cuando venga, le pediré que regrese a Tierra Santa, Mer y Joa Angry Flamme resopló con frialdad, en este momento, su corazón también estaba bajo mucha presión El estado de Shu Shu era noble, no podía matar a Shu Shu, no podía lastimar a Shu Shu, tenía que dejar que Shu Shu capturara a Shu Shu Vivo sano y salvo, lo que hizo que el corazón de Angry Flamme todavía estuviera muy estresado Cubre la herida que detiene el agua, pero no tiene ningún efecto Uchiakazu que frunció el ceño cuando vio esto Aunque mi ninjutsu médico no estaba en casa, todavía no tuvo problemas para detener el sangrado ¿Cómo es eso? Aumentando la protección, Uchiakazu que rápidamente encontró el problema El cuerpo de Shisui parece tener una técnica quirúrgica Uchiakazu que maldijo en secreto en su corazón, pero se sintió aliviado Uchiakazu que sabía que esto era un asunto de la familia Magastronic Debes saber que desde el comienzo del viaje, Uchiha yusuke ha estado trabajando en focas En ese momento, los logros de Uchiakazu que en el arte de sellar eran absolutamente sobresalientes Después de un tiempo, Uchiakazu que entendió el principio de esta tecnología Pronto, el agua negra se reunió rápidamente de su cuerpo y apareció la palma de Uchiakazu que Aunque Shisui estaba en coma en ese momento, todavía lloraba Inmediatamente, Uchiakazu que retiró su mano derecha y descubrió que estaba completamente negra Uchiakazu que sacó un rollo de papel, lo golpeó con la palma y gritó Zen Después de completar la cirugía, Uchiha yusuke detuvo inmediatamente el sangrado con ninjutsu Médico El grito de detener el agua se apagó gradualmente y la respiración se volvió más unifieme Uchiakazu que exhaló un suspiro de alivio En este caso no debería haber ningún problema en detener el agua Shisui se puso ropa ensangrentada y Uchiakazu que le dijo suavemente al oído Shisui, tus ojos, te los devolveré ahora El Valle del Fuego, Danza y Roh todavía están aquí Desgraciado sea, se escaparon El rostro de Danzo estaba osco Con respecto a la vida y muerte de Shisui, a Danzo no le importaba esta técnica incurable Sabía que si nadie podía descifrarla, Shisui podría morir en ese momento Para aquellos que pueden hackear la tecnología al instante, se cree que hay muy pocas personas en este mundo que tengan esta habilidad Hasta donde se sabe, Uchiakazu que no debería saber mucho sobre esta técnica Más preocupado por el otro ojo Acabo de quitar mi ojo izquierdo del cuerpo de Shisui, pero no encajaba en mi cuenca Porque sostenga el ojo de la rueda de escritura con el ojo derecho, no con el izquierdo Si quieres cambiar al ojo izquierdo, todavía es un poco complicado por hoy Al menos no podía hacer eso abiertamente hasta que el clan Uchiha fuera destruido Es solo que su fuerza física está disminuyendo ahora y está acostumbrado a mirarse a sí mismo Sin escribir con los ojos redondos, no habrá mucha seguridad Después de vivir tanto tiempo, la gente se vuelve cada vez más tímida y cada vez más temerosa de la muerte Ahora está aquí Desgraciado sea, Uchiakazu que, no voy a dejarte ir En este momento, Uchiakazu que, que no estaba muy lejos, apareció de repente A sus pies, estaba el familiar Kunai de tres puntas, el que antes había sido entregado al agua Parece que estás hablando de mí Todos están nerviosos El nombre ha sido demasiado próspero a lo largo de los años Hace poco más de un año, Uchiakazu que luchó con la Ikachi, luchó durante cuatro generaciones y se hizo famoso en la primera guerra mundial Conociendo las raíces, sabiendo que la batalla de Okachi en ese momento era miembro de las raíces Por lo que la información raíz contiene información detallada Registros de batalla en ese momento Manejo de la espada Lighton También está el salto adelante en la tecnología del Flying Thor, que sorprende a todos Nadie hubiera imaginado que cuando Uchiakazu que aún no tenía 18 años, podría luchar contra las cuatro generaciones Incluso si ganas En ese momento, todos sabían que Konoha tenía un genio Un genio, incluso más que cuatro generaciones de Okakis En el tiempo que siguió, el Uchiha se volvió más misterioso Aparte de las tres generaciones de Okik, nadie sabe qué ha hecho Uchiakazu que el año pasado Nadie sabe hasta dónde ha llegado Uchiha Fusuke Te atreves a volver El rostro de Uchiakazu que está frío y sus ojos están llenos de intenciones asesinas Naturalmente quiero volver, tú mataste a Shisui ahora, naturalmente quiero volver y quitarle la vida a tu perro Jeje, es sólo el destino del clan Uchiha Es una lástima morir Ahora que has regresado, deja que el otro ojo de Shuiwine mire al anciano Uchiha Fusuke no se enojó y se rió, diciendo Ja ja ja, Danzo, eres realmente moralista, ¿quién crees que eres? Todo lo que hace el viejo es por Konoha, y si eres un ninja de Konoha, deberías cooperar con el viejo ¿Qué gran broma le has estado contando a Okakis, qué gran piel de tigre, es esa tu actitud hacia Okakis? ¿Sólo un niño desagradable, cómo puedes entender el arduo trabajo del viejo? Es sólo tu suposición, estás haciendo lo que quieres y no te atraparán en lo más mínimo Si si no fuera por el hecho de que siempre rechazaste al clan Uchiha, ¿cómo podría ser así esta situación? No importa lo que digas, el viejo te preguntará, a los ojos de Shisui, ¿lo das o no? No. Obviamente no quiero decir tonterías con Uchiha Fusuke. Sus ojos son su propósito. Tal vez tus oídos no son muy buenos, sólo dije que esta vez volví para quitarte la vida. Adelante. Oh, Uchiha. La figura de Fusuke desapareció en un instante, apareciendo detrás de Danzo en el siguiente segundo. Kianting en la mano. Método del cuchillo de madera de bandera. Girando la cabeza con horror, sólo para encontrarse con los fríos ojos de Uchiha Fusuke. Señor Danzo, ten cuidado. La raíz bloqueó directamente la espalda de Danzo y Uchiha Fusuke la cortó por la mitad. Aprovecha esta oportunidad para esquivar. Danzo, tengo que decir que tienes un buen grupo de gente. Aji Uchiha Fusuke, eres un flagelo. Ese fue el primer paso para limpiarte los dientes. No esperaba que alcanzaras este nivel, a pesar de que los dientes blancos se están regenerando y eso es todo. Uchiha Kazuke apuntó con un cuchillo largo a Danzo y dijo. Gracias por el cumplido, pero hoy todavía tienes que morir aquí. Sí. Eres sólo tú, me temo que no tienes derecho a quitarle la vida al anciano. Entonces puedes intentarlo. Protección. En cuestión de momentos, decenas de ellos fueron bloqueados. ¿Confiar en esta gente? Me temo que no es suficiente. Susurró Uchiha Kazuke. Suficiente para ti. Hazlo. Gritó el regimiento. Escape del viento. Gran avance. Ninjutsu combinado. El arte de la bomba de fuego. Ninjutsu combinado. El arte de las bombas mineras. Enormes llamas y minas rugieron, y Uchiha Kazuke frunció levemente el ceño. Vale la pena enraizar. El ninjutsu de este fuerza vino del suelo, y no es de extrañar que Saka y resultara gravemente herido en el ataque. Sin embargo, para Uchiha Kazuke, esto no es suficiente. La ley y el significado del cuchillo de madera de bandera. Una luz atronadora voló sobre los mil mil pabellones, y parecía haber un dragón atronador sobre él, y la voz del dragón rugió sin cesar. El flujo del dragón de truenos y relámpagos se forma en un instante. Escapa con el viento. Sus ojos estaban sombríos y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento mientras miraba Uchiha Kazuke. Sabiendo que el viento de Uchiha se está alimentando tan rápido, no debería haberlo dejado ir. Se dijo Danensu en su corazón, no pudo evitar pensar en la situación de Baifan antes de morir. No lo admires, Danzo, hoy mi espada te matará para expiar tus pecados. Es un tono grande, y no sabes dónde está cuando el viejo está en el mundo ninja. Confía en lo viejo para vender lo viejo. No hace falta decir que definitivamente habrá otra tormenta sangrienta a continuación. No sé cuántas personas morirán. La cantidad de personas que entraron al campo de batalla primitivo fue enorme. No sé cuántas personas pueden salir cuando yo salgo. Me temo que la región del cielo estrellado de Anai se verá afectada como nunca antes. Bueno, incluso si hay grandes estrellas cerca, los días no mejorarán, me temo que la cantidad de hombres fuertes caerá al fondo. Chujian y los demás estaban tranquilos y no tenían nada de qué preocuparse. Pero Wen Ren Jin estaba muy inquieto. No había duda de que Chujian sabía que Wen Ren Jin sin duda estaba preocupado por su gente. Wen Ren Jin había dicho antes que esta vez, su familia enviaría a muchas personas ricas, e incluso sus antepasados la mataron a tiros. Pero ahora que ha perdido el contacto con su familia, no sabe qué pasó con ellos. Las preocupaciones de Wen Ren Jin también se dieron por sentadas. Pero no te preocupes. En este campo de batalla primitivo, muchas cosas se han vuelto extremadamente complicadas. Chujian también estaba muy indefenso. Depende de si quien los conoce también sabe elegir. Shue también se sentó en silencio junto a Chujian, sosteniendo sus mejillas, disfrutando del brillo de cuento de hadas de los fuegos artificiales, sin importar cuán poderoso fuera el tesoro, al menos estaban mirando al bebé desde una larga distancia. Las linternas de hadas en plena floración son muy hermosas. Abuelo, papá, madre, lo siento. Solo los literatos rezaron en silencio, rezando para que sus seres queridos estuvieran sanos y salvos. Hermana Jin, no se preocupe, las personas tienen sus propias caras y debe confiar en que estarán bien. Al ver que está tan preocupada, Shue, no puede evitar sentirse reconfortado. Pero estoy realmente preocupado. Sé que no debería haber venido al campo de batalla primitivo. Es tan cruel. Wen Ren Jin negó con la cabeza, incómodo. Es inútil preocuparse, esperar noticias, el camino depende de usted. Ya que ha elegido, debe soportar todas las consecuencias. El campo es tan brutal. Los débiles no tienen voz y voto. Si quiere estar libre de intimidación, hazte más fuerte. Chu Jihan dijo categóricamente, como si estuviera escuchando a los literatos o se lo estuviera diciendo a sí mismo. Cuando salió esta frase, no solo Wen Ren Jin, sino también otras personas mostraron un color contemplativo. Cada uno tiene sus propios ideales en la vida y el cultivo continuo es el objetivo para realizar sus ideales, y es demasiado triste vivir solo. De hecho, mucha gente piensa en el significado de la agricultura, pero pocos dan con la respuesta. No sé lo que quieren, tal vez les guste a los fans. La gente suele ser indiferente y eso es algo bueno para el resto de sus vidas. No todo el mundo quiere emprender el camino de la cultivación. Después de mucho tiempo, había luces de cuento por todas partes, y parecía que esos bebés que nacían ya tenían dueños, pero no sé quién los consiguió. Fue muy repentino, una luz de hadas salió disparada de la brecha, y cuando todos no reaccionaron, fue directamente al cuerpo del recorrido de sangre. ¿Shueyou, cómo estás? Chu Jihan estaba muy ansioso, preocupado de que algo estuviera mal con Shueyou, la luz de hadas llegó demasiado rápido y no pudo detenerlo en absoluto. Shue todavía estaba un poco sorprendido en ese momento, algunos de ellos no respondieron y no sabían lo que estaba pasando. No hubo heridas en el cuerpo de Shueyou ni explosiones fatales, como si nada hubiera pasado. Parece que estoy bien. Shue dijiste vagamente. Inmediatamente descubriste que algo andaba mal con tu cuerpo. Dijo Chu Jihan incómodo. Buen Ian y Shueyu inmediatamente hundieron sus pensamientos en su cuerpo y los miraron con atención. Apareció una luz inexplicable. Es realmente extraño y no puede desaparecer de la nada. Al mismo tiempo, Chu Jihan miró a su alrededor para ver si había alguien cerca. La luz del hada apareció de repente y, de hecho, rompió el espacio directamente. Este poder es aterrador. En este caso, los fuertes del campo nuclear primordial no podrían hacerlo. Como puedes imaginar, el brillo de un cuento de hadas nunca será sencillo. Esta es una elección abierta, el trabajo que todos harán, siempre y cuando él les diga a todas las tribus de las que estoy hablando, la mayoría de las tribus aún lo apoyarán, especialmente la tribu Lan, tienen una buena relación con los Yundan. Miembros de la familia, y Batu no los odia mucho. Sería incluso mejor si la fuerza de Batu pudiera obtener una cierta ventaja. Para que ambas partes sientan que están bajo el control del comité organizador, pueden hacer que ambas partes se comprometan y finalmente acuerden que la familia Yundan se convertirá en el presidente. Estoy seguro de que Yundan Kampok también está pensando en esto, y dejamos que el jefe de este comité se siente por un máximo de tres años y cambiamos los límites cada tres años. Nadie podrá detenerlo, entonces el comité organizador no estará controlado por ninguna fuerza y no será un obstáculo para nosotros. Este es un acuerdo básico y no se puede cambiar. Las reglas del comité organizador deben implementarse de acuerdo con las reglas básicas que hemos propuesto, en cuanto a las enmiendas de otras partes, no hay necesidad de controlar, todos tienen derecho a luchar por los intereses de la tribu, que todos negociar por sí mismo, si pueden negociar, entonces no necesitamos negociar a un costo, entonces naturalmente se formará un conjunto de leyes, pero en las primeras ocasiones necesitamos una buena supervisión. Cuando podamos funcionar naturalmente, podremos renunciar. Está bien, hablaré con mi padre al respecto. La familia real no tiene ninguna ventaja al unirse y hará que todas las tribus malinterpreten a la familia real para aprovechar su ventaja. En muchas cosas, se muestran reacios a apoyar a la familia real. Sólo pueden ver con claridad cuando están afuera. Intereses, lo que será beneficioso para la formulación de políticas correctas en el futuro. Original. Dijo Chu Tian abiertamente, la palabra con la que más estuvo de acuerdo fue que había poder en el cañón del arma. Cualquier lucha o protesta es prácticamente inútil. Sólo dominando las organizaciones violentas podemos controlar todo verdaderamente. En el caso de en el actual Chedolin, es difícil entender lo que sucederá miles de años después. Observar todos los acontecimientos de la historia es resumir los puntos más importantes en los términos más simples, porque la historia te lo proporciona todo. Es muy simple y directo. No habrá demasiados desvíos. Vea muchos detalles en el historial, no verá el historial cuando ingrese. La forma más fácil de obtener la respuesta final es que debe usar el gobernante. Según sus estimaciones, cuando puede lo hacemos, ahora se abren los bordes del doble colmillo, durante un mes y medio como máximo, todo se calmará, pero esta vez el ejército real debe tomar el control de algunos de los lugares que he proporcionado, controlar estos lugares lo más rápido posible, y luego las promesas que podemos cumplir serán bien, no nos importa la siguiente parte, pero recuerden a todas las tropas que saqueen y descansen que no puede pasar absolutamente nada en el paso de Feiyang. Mientras atrapen el paso de Feiyang, les enviaré dinero. Esta es una tarea justa que no surgirá. Desviaciones mayores requieren que el ejército real desempeñe un papel de supervisión. Una vez que haga esto, la imagen de su gente de la estepa cambiará dramáticamente en el futuro. En el futuro, definitivamente será muy popular en la región de las llanuras centrales y será beneficioso para el comercio entre las dos partes. Chu Tian todavía estaba un poco preocupado. Si las tropas de los pastizales no pueden controlarse, entonces toda la situación cambiará, Feng Kishans mostró escéptico, esta vez Chu Tian ya había discutido con todas las partes e hizo una propuesta tan grande. El dinero que les recompensa es para evitar que les roben y mantener la buena imagen de los esteparios para poder llevar a cabo planes de futuro. Parece que algunas personas pueden entender lo que quiere decir. Si no existen personas tan inteligentes, sucederán cosas incontrolables. Cuando suceden cosas, el problema se vuelve más complicado. Hinger hizo una llamada nerviosamente, luego se levantó y lo abrazó. Solo por esta espada de hadas, le quité la vida a docenas de personas, y los hombres fuertes de mi familia también murieron y resultaron heridos. ¿Vale la pena? Los ojos de Wenrent estaban llenos de tristeza y su corazón estaba perdido. Para un bebé, la celebridad de la familia ha sido asesinada o herida. ¿Padres, esposas, hermanos, etcétera, todos mueren en el campo de batalla, incluso si tienen hijos? Wenrent todavía tiene fuertes lágrimas en este momento. Probablemente fue la primera vez en su vida que derramó lágrimas. Es una manifestación de humanidad que incluso un corazón firme pueda llorar después de experimentar un dolor tan grande. Después de cultivar durante tantos años, solo cultivó en su corazón y nunca preguntó si estaba bien o mal, pero esta vez sintió que estaba mal, tal vez no deberían haber entrado al campo de batalla primitivo al comienzo de la batalla. Pero el tiempo no retrocederá, lo que pasó, no cambiará. Cuando Chu-Hian vio la trágica aparición del padre y la hija de Wen-Ten Ren-Ting, no dijo nada y algunos simplemente suspiraron suavemente. Hasta ahora no hay nada que decir. A los ojos de Chu-Hian, era natural ver que la espada inmortal obtenida por Wen-Ten Ren-Ting era muy extraordinaria, era una espada inmortal de alta gama y su valor era extraordinario. Pero por muy valioso que sea, no puede ser reemplazado por el difunto. Fuerte. Wen-Ten Ren-Ting selló la espada de Jade en el cuerpo de Wen-Ten Ren-Ting, permitiéndole a Wen-Ten Ren-Ting heredar esta riqueza, realmente no quería enfrentarlo más, esta espada de hadas era un dolor desgarrador para él. Wen-Ten Ren-Ting no se despertó durante mucho tiempo, Chu-Hian y su salón principal no se detuvieron, y Wen-Ten Ren-Ting lo abrazó y continuó con Chu-Hian y su salón principal. Si no abandonas el campo de batalla primitivo, no es seguro. Se está volviendo cada vez más peligroso. Las fuerzas de todos los bandos están arrebatando frenéticamente al bebé. Mientras no sean su propia gente, casi serán asesinados brutalmente. Parece que aquí se libraron antiguas guerras. Esperar. De repente, Chu-Hian se detuvo. Con su cuerpo parpadeando, Chu-Hian rápidamente barrió el valle cercano y de repente cayó al valle. Es un valle muy común, pero Feng-Xin encontró algunas anomalías, pero no hay bebés, pero la vida fluctúa. Tan pronto como Chu-Hian entró al valle, vio a dos mujeres sangrando tiradas en el suelo, sin saber si estaban vivas o muertas, y estaban inconscientes. Palacio Shu-Huan-Yue. Al ver la ropa de las dos mujeres, Chu-Hian se dio cuenta de dónde venían. Tan pronto como los personajes movieron, Chu-Hian se acercó a estas dos mujeres. Cuando vio su apariencia, Chu-Hian se sorprendió aún más. Xue-Kin, increíblemente, Chu-Hian realmente reconoció a estos dos. No había duda de que Chu-Hian nunca había visto a estas dos personas antes, pero según la memoria de Xue-Yue, Chu-Hian conocía a estas dos personas porque eran discípulos personales de Xue-Yue. Xue-Yue no ganó mucho dinero en el palacio Xuan-Yue. Los discípulos sólo los aceptaron a ellos dos. Según la memoria de Xue-Yue, cuando se fueron, el cultivo de estas dos personas era sólo el gran reino Lu, y entraron primero al gran reino Lu. Se puede juzgar que el aura débil que Chu-Hian exuda de ellos, se puede juzgar que ya son muy fuertes en el reino nuclear primordial, especialmente no juzgues. Después de una cuidadosa observación, Chu-Hian estuvo seguro de que efectivamente eran Yue-Kin y Yue-Ling. Ahora ambos están gravemente heridos. Parece que huyeron aquí y no será fácil salvarles la vida. Si fueran otra persona, Chu-Hian podría ignorarlo, pero eran discípulos cercanos de Xue-Yue, pero Xue-Yue no podía quedarse de brazos cruzados, de lo contrario, Xue-Yue sabría esto en el futuro y nunca lo perdonaría. Y se enfadaría. ¿Qué? ¿Cómo podría haber dos personas? Tal como pensaba Xue-Yue, la voz de Xue-Yue sonó de repente. En el segundo momento, Xue-Yue apareció junto a Chu-Hian y miró a las dos personas que yacían en el suelo, sus ojos brillaban claramente con una luz extraña. ¿Creo que tienen una sensación de familiaridad? Xue dijiste vagamente. Al escuchar esto, Chu-Hian sonrió amargamente. Quería decirle a Xue-Yue que estos dos eran sus discípulos. Sería extraño si no estuviera familiarizada. De todos modos, tómalos primero. Hablando de eso, Chu-Hian ya había sacrificado la torre del Espíritu Santo para recolectar el Yue-Qin y el Yue-Ling. En cualquier caso, tanto Yue-Qin como Yue-Ling están gravemente heridos y es posible que no se despierten pronto. Colocarlos en la torre del Espíritu Santo puede al menos nutrirlos con los espíritus del cielo y la tierra e infundirles todo tipo de energía inmortal. El antiguo campo de batalla era diferente de otros lugares, estaba lleno de abundantes inmortales, incluso inmortales primordiales aquí, e incluso inmortales superiores, pero era difícil de absorber para la gente común. Chu-Hian ha estado absorbiendo todo tipo de inmortales con varios tesoros. Para él, este es también uno de los significados importantes del campo de batalla primitivo. Para la gente común, Chu-Hian ciertamente no era tan generoso, pero como Yue-Qin y Yue-Ling eran discípulos de Shue-You, Chu-Hian no podía ser tacaño, y se les inculcó la antigua medicina inmortal, y ambos eran torres del Espíritu Santo. Dibuja desde este espacio. Si el campo de batalla primitivo se volviera cada vez más caótico, Chu-Hian no tendría prisa por irse. Para él, este es un tesoro raro. Realmente quiere quedarse aquí por un tiempo y absorber más energía inmortal. Es mucho más fácil absorber la energía inmortal aquí que afuera, y la calidad del Ki inmortal es mejor. Lo que queda de la antigüedad es más fuerte que hoy. Demasiado. El resto del viaje fue muy pacífico, y no importa cuánto Chu-Hian y su salón principal tuvieran una fuente de energía nuclear primitiva, la mayoría de la gente no se atrevió a meterse con ella. Al final, Chu-Hian y su sala principal se apresuraron a regresar a la matriz de teletransportación cuando llegaron. Lo que vieron fue que muchos monjes luchaban por abandonar el lugar, lo cual era más urgente que cuando llegaron. Afortunadamente, la matriz de teletransportación entrante no es la misma que la matriz de teletransportación saliente. De lo contrario, estaría más lleno y sería más probable que entrara en conflicto. En ese momento, las personas que se atrevieron a entrar en el campo de batalla primitivo eran básicamente una fuerza poderosa en este mundo. Además de aquellos que no quieren morir, otros villanos también tienen miedo de enfrentarse a sí mismos con valentía. Chu-Hian y su equipo no tenían prisa, estaban detrás de un equipo enorme y no bastaba con querer hacer fila esta vez, porque es él. Cuando apareció esta persona, los ojos de Chu-Hian brillaron con una oportunidad asesina. Puede que otros no lo conozcan, pero él sabe que esta persona es la que mató a muchos monjes antes y los mató casi juntos. Él aún no ha contado esta cuenta. Aunque tenía un asesino en su corazón, Chu-Hian no lo demostró. No fue impulsivo. Ahora no es el momento de la venganza. Si alguien los encuentra, los meterá a todos. El brillo brilló y el poder demoníaco desapareció sin dejar rastro, era demasiado dominante, nadie se atrevió a detenerlo. Él es el demonio de la raza demoníaca, Shu-Han Wu-Hi. Después de que el hombre fuerte del clan demoníaco se fue, alguien quedó atónito y reveló la identidad de esa persona. Clan demonio, Shu-Han Wu-Hi, está bien, lo he escrito. Chu-Hian anotó en secreto a esta persona. Resulta que esta persona es en realidad un demonio poderoso y se le conoce como demonio. Se puede ver cuán parentosa es la persona. Ya sabes, Chu-Hian realmente no esperaba poder encontrarse con el diablo en este mundo. En los reinos inferiores, el clan de los demonios se rindió a él y es posible que el mundo no sea armonioso. Chu-Hian todavía recordaba que los enemigos de Meir deberían haber volado a este mundo. Si no sucede nada inesperado, entonces deberían ser el diablo y esperar a crecer. Quizás este Shu-Han Wu-Hi también se convierta en el oponente de Meir. Shu-Han Wu-Hi solo ha recibido entrenamiento de unos pocos cientos de miembros desde su cultivo, y su cultivo ha alcanzado su punto máximo. Se rumoreaba que había alcanzado el séptimo nivel del reino nuclear primordial y que podía matar potencias del mismo nivel. E incluso ser capaz de superar existencias con un nivel de cultivo más alto que él y convertirse en una potencia de noveno nivel. El reino nuclear primitivo puede lidiar con eso. No hay mucha gente en este mundo que pueda amenazarlo. El diablo del diablo es terrible. Realmente no tengo la energía para decir tonterías contigo, vete al infierno. Uchiha-Kasuke empuña un cuchillo largo y truena constantemente, corriendo hacia Danzo. Los estudiantes de Danzo se han reducido, está esto realmente condenado al fracaso. Desgraciado sea, mis ambiciones aún no se han cumplido. Justo cuando la espada larga de Uchiha-Kasuke estaba a punto de balancearse frente a Danzo, apareció de repente una figura delgada. Psíquico. La espada larga de Uchiha-Kasuke se centra principalmente en una barra de hierro, y el dueño de la barra de hierro es la tercera generación de Okax. ¿El sol intervino? ¿Tres generaciones de adultos? Tanto Uchiha-Fusuke como Danzo se sorprendieron. Inesperadamente, las tres generaciones de locaje llegarían en este momento. La tercera generación de Ogaki miró a Uchiha-Kasuke y dijo, Uchiha-Kasuke, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres traicionar a la aldea? Tres generaciones de Naruto estaban llenas de ira. Uchiha-Kasuke es su próximo sucesor optimista. Ahora que ha hecho este tipo de cosas, ¿será Uchiha-Kasuke el próximo sucesor? Tres generaciones de adultos, naturalmente no traicionaré a Konoha, acabo de quitarle el tumor a Konoha. HMPH. Uchiha-Kasuke, aquí, ¿quién crees que es cáncer? Aparentemente insatisfecho con el discurso de Uchiha-Kasuke. Dedicó su vida a Konoha, pero al final fue considerado canceroso. Naturalmente, no estuvo de acuerdo. Uchiha-Kasuke, por favor hazlo. Aclara lo que te pasó y lo que pasó. Es muy extremo, pero todo es por el bien de Okachi, no será cáncer. Cuando las tres generaciones de Ogarche escucharon esto, sus cejas se fruncieron un poco, como si hubiera algún malentendido. Tres generaciones de adultos, debería morir Shishui. Gastó tanto dinero para comprar Okachi, e incluso se puede decir que traicionó a su familia, pero ¿qué obtuvo al final? Mira, este es el ojo izquierdo de Hiu-Hyu. Tres generaciones de Okachi vieron el vial en el asistente de viento Uchiha y supieron que debía ser un tipo malo en el agua. Tres generaciones de Ogachi fueron regañadas, este anciano, es lo mismo todos los días. Vez, pero es innegable que lo hizo por Konoha, pero esta vez, San Slash. Los ojos de rueda de escritura de Utsumi Shio son demasiado peligrosos para tolerar el más mínimo error. Si usa otros dioses contigo y conmigo, Konoha pertenecerá a la hoja interior. Resulta que Uchiha Sui-Hyu de hecho es infiel a Konoha, de lo contrario, déjalo contribuir a la hoja de la pluma, ¿por qué resistir? Obviamente, pensó en traición. Uchiha Kazuke estaba tan enojado que se rió. Ja ja ja, qué gran broma, qué tipo de teoría es esta. Eres un asesino contra los demás, no pueden resistir. Danzo, ¿quién te crees que eres? Como ninja, ¿quién no valora su fuerza y su vida? ¿Cómo puedes darle estos dos a otra persona casualmente? Esto es simplemente indignante. Esta vez ha sido demasiado lejos. Oye, San, eres la amabilidad de una mujer. Hasta donde yo sé, no hay necesidad de existir. También está el hecho de que Uchiha Kazukeji se atrevió a atacar abiertamente a los funcionarios de alto rango de Konoha. Es ilegal. Es una vergüenza para Konoha. Debería clasificarse como una rebelión. Suficiente. San Slash, tú. No deberías hacerle nada. Bueno, estúpido. La tercera generación de Ogarchi sacudió la cabeza, sin intención de seguir discutiendo con él. Él sabe mucho. Uchiha Kazuke, ¿cómo estáis Isisui? Tres generaciones de adultos, puedes preguntar quién perdió su ojo izquierdo y le cortaron la mano izquierda. Con técnicas que no pueden detener el sangrado, ¿seguirá vivo? Tres generaciones de Okachi han guardado silencio y, naturalmente, comprenden sus métodos. En este momento, es posible que Isisui haya muerto. Uchiha Kazuke, pase lo que pase, no matarás. Ahora que has matado tantas raíces, el agua sabia puede verse como tu venganza. Basta. Tres generaciones de adultos, ¿recuerdas lo que dijiste? ¿A mí en el funeral del señor Watergate? La pregunta de Uchiha Kazuke fue un poco repentina y ninguna de las tres generaciones de Okax pudo reaccionar por el momento. A Uchiha Kazuke no le importaba, se dijo a sí mismo. Donde vuelan las hojas, las llamas son interminables. La luz del fuego seguirá iluminando la aldea y permitirá que broten nuevas hojas. Uchiha Kazuke, tres generaciones de adultos, dijiste que la gente de Konoha debería tener la voluntad de ser expulsada. ¿Qué hiciste? Uchiha Kazuke, es luz y sombra, una parte indispensable de Konoha. Uchiha Kazuke negó con la cabeza y dijo, tres generaciones de adultos, la primera generación de Naruto y la segunda generación de Naruto nunca necesitaron raíces. Tres generaciones de Okachi se sorprendieron y, por un tiempo, no supieron qué decir. Sí, la primera generación de Naruto y la segunda generación de Naruto, naturalmente, no necesitaban tal cosa. La primera generación podía reprimir al ninja. Mundo por su cuenta. ¿Quién se atrevería a aceptarlo? Naruto II es conocido como el más rápido en el mundo ninja con sus poderosas habilidades políticas. ¿Quién se atrevería a hacer lo contrario? Pero tres generaciones de Okacs fueron malas. Son poderosos, pero no es invencible. Las técnicas políticas se pueden utilizar, pero no de manera integral. Es por eso que las raíces y las ambiciones están creciendo. La escena quedó en silencio por un momento, y el Uchiha Kazuke miró en silencio a las tres generaciones de Ogati, esperando una respuesta. Solo mirando ante la vacilación de las tres generaciones de Okacs, Uchiha Kazuke realmente tenía la respuesta en mente. Tres generaciones de Okacs han sido demasiado indulgentes. La tercera generación de Naruto suspiró y dijo, Uchiha Kazuke, tienes una cuerda, y también la tienes. Yo. Lo que estoy parado frente a ti ahora no son las tres generaciones de Naruto de Konoha sino el compañero de Danzo. Como compañero, te ruego que pares. Tanto Uchiha Fusuke como Danzo se sorprendieron, pero no esperaban las últimas palabras de Okiki en tres generaciones. Sanzan, tú, Dan se quedó sin palabras por un momento, mirando a este viejo amigo que ya no era joven, él estaba confundido, Uchiha Kazuke también se sorprendió y dijo, Tres generaciones de adultos, Uchiha Kazuke, lamento el problema del agua. Si hubiera descubierto la idea antes, tal vez no hubiera existido tal cosa. No hay nada malo en la venganza de Shisui. También conozco tus gestos, pero para mí ese es como tú. Dijeron tres generaciones de Okaks, como si estuvieran pensando en ese año y sonriendo levemente. De hecho, la relación entre las tres generaciones con Okachi no es otro tipo de amistad. Es sólo que en esta amistad, las tres generaciones con Okaks tomaron una forma diferente. Dos personas crecen juntas, el mismo dueño, el mismo equipo. Dos personas igualmente buenas se aprecian y compiten entre sí. Es sólo que en la competencia por el puesto de Nukatú fracasó, por lo que estaba insatisfecho y siempre quiso demostrar que la segunda generación de Nukatú estaba equivocada a su manera. Demuestre que su trabajo se adapta mejor a los Okaches. Fue sumergido en la oscuridad y la oscuridad lo envolvió. Hace lo que quiere, es egocéntrico y piensa que todo está bien. Otros son ligeramente diferentes y eso es culpa de otra persona. Aquellos que no lo escuchan son herejes. En realidad, las tres generaciones de Danzo son como el Sasuke de Sasuke. Es sólo que tres generaciones no son Naruto y Naruto no persiguió a Sasuke en la oscuridad por perseguir a Danzo. Danzo no es Sasuke, sólo venganza en su corazón. Estos cuatro son similares pero no idénticos. Uchiha Kasuke reflexionó por un momento y dijo, tres generaciones de adultos, para Danzo, realmente no maté los derechos humanos. Hoy estás protegiendo, ya sea por respeto a Okacho o por respeto a la derecha, te daré esta cara. Uchiha Kasuke, muchas gracias. Tres generaciones de Okachi recibieron una respuesta de Uchiha Kasuke y también se sintieron aliviados. No es que las tres generaciones de Ok le tengan miedo a Uchiha Kasuke, pero en los corazones de las tres generaciones de Ok, Uchiha Kasuke ha sido durante mucho tiempo el futuro de Konoha. Uchiha Kasuke negó con la cabeza y dijo, no puedo decir que siempre me has tolerado y no me has declarado rebelde. Uchiha Kasuke mató a tanta gente de hoy, incluso si las tres generaciones de Naruto anunciaron directamente que Uchiha Kasuke era rebelde. Lo cual es comprensible, pero las tres generaciones de Naruto no lo hicieron, es obviamente comprensible el comportamiento de Uchiha Kasuke. Esta comprensión no es tan simple como parece. Tres generaciones de Okage son todavía jóvenes y saben lo enojados que pueden estar cuando sus amigos mueren trágicamente a manos de otra persona. Por lo tanto, las tres generaciones de Okage pueden entender el enfoque de Uchiha Kasuke. Las personas más fundamentales son los huérfanos o los niños abandonados de la familia. A nadie le importa su vida o su muerte. Incluso si tanta gente muriera hoy, ninguna familia molestaría a Uchiha Kasuke. Esta es la raíz de los ninjas. No hay pasado, ni futuro, ni esclavitud. Además, Uchiha Kasuke abandonó Konoha sin darse cuenta. Como Uchiha Kasuke no lo sabía, se preocupaba demasiado por Okachi. Naruto, Kobayashi e incluso tres generaciones de Okachi. Estas personas, estas emociones, son algo que Uchiha Kasuke ha ido poseyendo gradualmente desde que cruzó este mundo. Ríndete por completo, Uchiha Kasuke no puede hacerlo. Uchiha Kasuke ha superado la era del descarrío. Tiene su propia perseverancia y resultados, por eso hoy cortó con un cuchillo. Pero también tenía sus propias preocupaciones y desgana, por lo que se detuvo ahora. Si continúas así no te servirá de nada. Matar fue un gran momento, pero Uchiha Kasuke no estaba dispuesto a aceptar el precio. En este mundo lleno de matanzas, donde está toda su calidez, ¿cómo puede irse? Ya no sólo mira a través de las personas, sino también de los participantes. Estas emociones eran reales en su corazón, no los vagos recuerdos iniciales. No vale el precio que paga. Además, este odio nace para la vida, y es mejor esperar a que se encuentre el futuro. Danzo ya no está en los ojos de Uchiha Kasuke. Corte de sol. Danzo, te equivocas esta vez, pero ¿cómo puede ser digno de un espejo para un jugador submarino? Fue impactante que este nombre fuera tan antiguo que la gente no pudiera recordarlo por un tiempo, pero no los olvidarían. Uchiha Kasuke, eso es todo por hoy. Uchiha Kasuke no habló y desapareció en su lugar. Por un momento, el Valle del Fuego pareció vacío y la impactante batalla pareció haber terminado. El resto de los miembros raíz dieron un suspiro de alivio. El dios de la matanza finalmente se fue y la amenaza de muerte pareció desaparecer en ese momento. Regresa, no quieres tomar el control ahora. Sin más preámbulos, ya lo he decidido. Después de que las tres generaciones de Okachi terminaron de hablar, se dieron la vuelta y se fueron. Solo Danzo no estaba dispuesto. El poder que dejan las raíces simplemente no es suficiente para luchar contra tres generaciones de Okaches, sin mencionar que los Okages son esencialmente poder absoluto. El poder lo dieron tres generaciones de Okaks. Quería recuperarlo de forma natural. Sin la quiescencia de tres generaciones de Okakis, el poder es agua desarraigada. Incluso si tienes el poder, eres un maestro desconocido. Al mirar los cadáveres en todo el piso y las pocas élites raíz restantes, el corazón de Danzan estaba muy complicado. ¿Está realmente mal? No, lo leí bien. Sus ojos se nularon por un momento y recuperó su firmeza. ¿Cómo pueden los verdaderos cero es deshacerse de sus creencias tan fácilmente? Maestro Danzo, ¿qué vamos a hacer ahora? De vuelta en el pueblo, te deshiciste de los cadáveres. Dan miró su brazo derecho vacío y siguió pensando. Parece que el acuerdo con Taisabai es el momento de usarlo. No sé si puedo usar las células entre columnas, dijo Danzan en secreto en su corazón, se cortó la mano derecha y abandonó el valle. De fuego. En la villa dorada, resurgió la figura de Uchiha Kazuke. Uchiha Kazuke, me siento aliviado, estaré vivo. Por lo demás, en el mundo de Okax esto no es un problema. El viento Uchiha ayudó a abrir la puerta y Ryuzaki Yamaichi todavía estaba en la puerta. Jefe, estás fuera. Bueno, Ryuzaki, ¿qué le pasa a la aldea Jinjin? Jefe, después de que usted ordenó que la aldea Hinren se cerrara, la aldea Hinren se ha comprometido con el autodesarrollo. El metal único de la aldea Hinren puede apoyar plenamente el desarrollo de la aldea Hinren. Uchiha Kazuke asintió, y cuando el propio Ryuzaki fue sometido, Kanato Villaje también se convirtió en una fuerza entre los asistentes de Uchiha Kaze. Aunque Uchiha Kazuke ha visitado Kanato Villaje muy raramente a lo largo de los años, cada vez que viene a Kanuryu, propone el próximo plan de desarrollo de Ryuki. Ahora el pueblo está prosperando gradualmente, la sangre de la generación más joven se ha enriquecido y muchos de ellos han crecido. Hoy, en Kanin Villaje, incluyéndome a mí, hay 10 ninjas superiores, 58 ninjas medios y más de 200 ninjas inferiores. Muy bien, no parece que hayas trabajado en vano todos estos años. Uchiha Kazuke sonrió. He estado tratando de cumplir la orden del líder. Muy bien gente de casa, por favor cuídenlos en estos días, recuerden, no revelen su identidad. Sí. De Kano, no hay problema. Bueno, el asunto de la aldea Hinren todavía tiene que preocuparte. El líder es educado, esto es responsabilidad de Ryuki. Está bien, sigamos con el trabajo. Sí. Después de que Lonky terminó de hablar, fue a arreglar cosas específicas. Uchiha Kazuke regresó a la habitación nuevamente y Jumitsu ya estaba despierto en ese momento. ¿Es Uchiha Kazuke? Preguntó Hisui. Soy yo, Shuisui, ¿cómo te sientes? Cuando Sisui escuchó esto, sonrió amargamente y dijo, ¿qué más puedo hacer? Shisui, te devolví la vista y la arreglaré más tarde. El otro ojo está ahí, y es hora de que él lo haga. Vuelve. Sisui se sorprendió y luego rápidamente preguntó, Uchiha Kazuke, ¿estás buscando a Danzo? Estás loco. Oponerse es traicionar a Okax. Uchiha Kazuke sonrió, negó con la cabeza e inmediatamente pensó que el agua de piedra ya no era visible, e inmediatamente dijo, no te preocupes, simplemente voy a regresar. La tercera generación de Okax también lo sabe, así que no importa. Shisui exhaló un suspiro de alivio cuando escuchó esto. En este caso, realmente no hay problema. Les dije a las tres generaciones de Okaxi que estaban muertos. Shisui se congeló por un momento, luego reaccionó, Uchiha Kazuke que no quería ser él mismo. Es difícil intervenir entre el grupo interno y Konoha. Las intenciones de Uchiha Kazuke eran muy buenas, y Shisui lo sabía, y ahora solo había una ridícula sonríe. Uchiha Kazuke, gracias. Después de que esto pasó, hice todo lo que pude por los Okax. Al final fallé. Te dejo el resto. Lo siento, no puedo ayudarte. Dijo Uchiha Kazuke. No necesitas disculparte, no es asunto tuyo, y mucho menos que me salvaste. Bueno, no hablemos de eso, déjame mirarte a los ojos. Mi ninjutsu médico es limitado, así que todavía necesito tu cooperación. Uchiha Kazuke dijo esto, pero Isisui sacudió la cabeza y dijo, no es necesario, Uchiha Kazuke. Uchiha Kazuke no se ve bien. Ya no soy apto para tener ojos así cuando me quite la gloria del Uchiha. Di algo estúpido, te quedarás ciego por el resto de tu vida? No, la oscuridad puede hacerte pensar claramente en lo que quieres y ver lo que tiene el mundo. Déjame quedarme en este ambiente por un tiempo. Déjame vigilarte por un momento. ¿Por qué estamos aquí? La aldea se dice que se cerró hace cinco años. Sí, lo mantengo así. Uchiha Kazuke explicó inmediatamente la relación entre Hinrenkun y él mismo. Isisui se rió entre dientes y dijo, inesperadamente, si completas una misión, puedes cosechar una pequeña aldea de paciencia. Tengo mucha suerte. Licor y bebida, ahora Konoha, no puedes regresar, solo puedes vivir aquí. Bueno, el aire es bueno y me gusta mucho. Muy bien, si tienes alguna pregunta, por favor llámame, regresaré a Konoha primero. Dijo Uchiha Kazuke, pasándole el tridente. Las diez aguas. Con un grito, Uchiha Kazuke volvió a desaparecer. Chisui sintió que el aura de Uchiha Kazuke había desaparecido y murmuró, gracias por tu arduo trabajo, Uchiha Kazuke. Konoha, Okaxi y las tres generaciones de Ogachi miraron la pila de documentos frente a ellos y sintieron dolor de cabeza. La desaparición hizo que el clan Uchiha fuera muy violento. Durante este tiempo, se puede decir que ha habido muchos incidentes violentos policiales. Pero está convergiendo gradualmente. No hay parada de agua, lo que también hace que el clan Uchiha sea menos atrevido. Recientemente, también se ha vuelto más seguro y no hay movimiento. La aldea actual, como antes de la tormenta, ha volvido muy desconocido. Parece que mientras haya una mecha, habrá una explosión terrible. Tres generaciones de Naruto han sentido que sus cabezas eran grandes por un tiempo. Hubo un golpe en la puerta. La figura plateada entra en el despacho de Okax. Nada más que Uchiha Kazuke. ¿Uchiha Kazuke? Tres generaciones de adultos, tengo algo que pedirles con su permiso. Al escuchar estas palabras, la tercera generación de Ogaki les envió el documento con expresión confusa y preguntó, Uchiha Kazuke, ¿qué pasa? Quiero dejar el pueblo por un tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? Dame una razón. Tres generaciones dijeron con asombro. He estado viviendo en Ambu durante tanto tiempo que quiero irme por un tiempo. Tres generaciones permanecieron en silencio, reflexionando sobre los pros y los contras y reflexionando por qué Uchiha Kazuke dijo eso. Pronto, tres generaciones de Okax terminaron. Quedarse en Ambu por mucho tiempo, naturalmente, no puede ser una razón para dejar Konoha, en el mejor de los casos, es sólo salir de Ambu. Combinado con la situación actual, desde el punto de vista de las tres generaciones de Okaxi, Uchiha Kazuke no quiere interferir en la lucha entre la aldea y los Uchiha. Por un lado, es un lugar protegido por maestros y padres, y por otro lado, es una familia de los propios amigos. Uchiha Kazuke quedó atrapado en el medio, lo que naturalmente era muy incómodo. Las tres generaciones de Okage pensaron en esto, suspiraron y dijeron, está bien, estoy de acuerdo, pero no te vayas por mucho tiempo, mis viejos huesos no pueden durar mucho. Sí, tres generaciones de adultos, Naruto y tres de ellos, por favor cuídalos. No te preocupes. Tres generaciones de gente de Okaki, naturalmente, sabían lo que quería decir Uchiha Kazuke, que no era más que dejar que Tanza y se calmara. Estas tres generaciones de Okachi todavía están garantizadas. En el trabajo original, Sasuke pudo vivir una vida tan buena debido a las restricciones de Naruto sobre Danzo durante tres generaciones, así como a la amenaza a la cita de Danzo. En este punto, Uchiha Kazuke todavía cree en tres generaciones de Okaki. Uchiha Kazuke salió del edificio Okachi y, en lugar de apresurarse a hacer las maletas, se fue. Sexto Andu. Sentado en el vestuario, vacío. La puerta se abrió con un chirrido y miró ligeramente hacia arriba. Uchiha Kazuke está aquí. Mayor Uchiha Kazuke. Dijo Lisi. Uchiha Kazuke asintió y dijo, ¿Por qué estás aquí solo? Nada, solo estoy pensando en algo. Por cierto, ¿Qué tal el cadáver de Shishui? Lo tengo, ¿Quieres verlo? Uchiha Kazuke todavía no le dice a Isisui que no está muerto. No es porque tenga miedo de irme. No es necesario filtrar el secreto, sino porque no es el momento adecuado. Sacudiendo la cabeza, dijo, no hay necesidad, simplemente déjalo entrar en el suelo para estar seguro. ¿Qué harías? No lo sé. La aldea y los Uchiha están en la misma situación en este momento, es demasiado difícil. A decir verdad, el problema ahora es que hay problemas en ambos lados. Incluso si los ejecutivos de Okakix ceden, no lo dejarán pasar. Esta es una batalla inevitable. Es sencillamente demasiado difícil salir de este punto muerto. Es demasiada presión para alguien que ahora solo tiene 11 años. Uchiha-Kazuke le dio una palmada en el hombro y le dijo, cuando no lo entiendas, regresa al lugar por donde viniste y mira, tal vez puedas encontrar la respuesta. Confundido, asintió y dijo, gracias, mayor Uchiha-Kazuke. No, mientras tanto, me voy de Konoha. Puedes contactarme si necesitas mi ayuda. Dijo Uchiha-Kazuke, sacando un trozo de papel grabado con la tecnología. Mientras los chakras y las palabras entren en él, hay una conexión. Recuerda, no actúes precipitadamente. Los dos charlaron un rato y Uchiha-Kazuke se fue. Uchiha-Kazuke vio a Date solo en el vestuario y solo pudo suspirar. Lo siento, confío en ti por el momento. Según la trama, se suponía que Uchiha pasaría casi dos años antes de que su familia fuera destruida. Cuando llegue el momento, pensemos de nuevo. De vuelta en el palacio presidencial, Uchiha-Kazuke se puso la ropa de agua y se puso su propia túnica. Al irse esta vez, Uchiha-Kazuke lo había pensado hace mucho tiempo, pero se pospuso hasta ahora. Llevo demasiado tiempo en agua y Uchiha-Kazuke está muy cansado. Hace mucho tiempo, Uchiha-Kazuke quiso dar un paseo por el mundo de Naruto. Al igual que Zilai, ha dejado huellas en todos los rincones del mundo. Al comienzo de su viaje, Uchiha-Kazuke encuentra el sello del elefante de cuatro cabezas en el área prohibida de la antigua residencia de Kiki, por lo que Uchiha-Kazuke una vez adivina si su madre, a quien nunca ha conocido, es miembro de la familia Magastrik. Es solo que la fuerza es insuficiente y Uchiha-Kazuke no lo investigó. Más tarde, la intensidad fue más o menos la misma y no hubo tiempo para investigar. Entonces, esta vez, Vortex Country también es donde Uchiha-Kazuke quiere ir. Había una sensación en la oscuridad de que habría respuestas que yo quería. Ahora bien, en esta coyuntura, Austria no quiere enfrentarse a Okax, y no quiere enfrentarlo. En cualquier caso, después de casi dos años de asalto, en lugar de quedarse aquí, es mejor salir a ver. De todos modos, dos años después, volveré para ver el resultado final de este asunto. El famoso Uchiha ahora parece carne en una tabla de cortar, lo cual es realmente triste. Es repugnante que Uchiha-Kazuke no quiera ver el método avanzado de ebullición de ranas de Okachi en agua tibia. Entonces, decidió saltar. Por cierto, yo también hice lo mío. Han pasado seis años, es hora de hacer lo que quiero. Empacó su ropa y la selló en un rollo de papel, y Uchiha-Kazuke exhaló un suspiro de alivio. Todo está listo y luego me despido. Se fue a casa, pero parece tener una misión. No había nadie en la casa. El momento no era bueno y el Uchiha no lo forzó. Respecto a dejar un libro, parecía demasiado hipócrita y Uchiha-Kazuke no lo hizo. Escuela Konoha. Cascabeles, las campanas familiares volvieron a sonar y Naruto, Shinron y Shigeru salieron del aula. Desgraciado sea, Sasuke es el primero otra vez, la próxima vez tendré que vencerlo. La voz despreocupada de Naruto llegó a los oídos de Uchiha-Kazuke, y Uchiha-Kazuke no pudo evitar reír. Parece que Naruto todavía está con Sasuke y, de hecho, es un enemigo mortal. Naruto, Sasuke es bueno y no puedes hacerlo, deja de gritar, es verdad. A Xianglin no le gusta Sasuke en el libro original. En realidad, a Xianglin inicialmente le gustó Sasuke porque Sasuke la rescató durante el examen de la mediana era. Para Xianglin, este toque es suficiente para recordarlo toda la vida. Sin este drama ahora, naturalmente no habrá tantos dramas conmovedores. ¿Qué, Xianglin, ¿crees que no puedo hacerlo? Sí, hay otras cosas buenas que decir, lecciones de teoría, oye, ¿qué puedes decir de la última? Angry Tattoo se sonrojó cuando escuchó esto y gritó, HMPH. Eso fue un accidente. Hola, fue un accidente, dijo Xianglin y se rió. En ese momento, Shigeo dijo de repente, hermano Uchiha-Kazuke. Ambos se refrescan al mismo tiempo, mirando en dirección a Shigeo. Por supuesto, hay una figura familiar. Naruto y Xianglin gritaron emocionados, y luego ambos aterrizaron en Uchiha-Kazuke. Uchiha-Kazuke sonrió, uno en cada mano, y el futuro se abrazó. Cálmate y hazte a un lado. Los vi a los dos discutiendo aquí. Uchiha-Kazuke sonrió. Xianglin me atacó primero. Naruto es tan estúpido. Los dos se exponen mutuamente y Uchiha-Kazuke simplemente se ríe de ello. ¿Está bien la vida escolar? Muy bien, completamente diferente a los días anteriores. Muy bien. Vamos, te invito a tomar un ramen. En el oscuro subterráneo, personas con extrañas máscaras permanecían en silencio. En ese momento, un hombre vestido como un cántaro emergió del suelo. Debido al suelo, Uchiha-Kazuke dejó Konoha. Dijo Black Lord. Oh, ¿a dónde vas? Preguntó Daitu con interés. No lo sé, la dirección es el este. ¿Y Gashi? Curiosamente, no esperaba que Uchiha-Kazuke hiciera esto por los Uchiha. Nadie sabe lo que está pensando, en broma. Tal vez sea para ti, con tierra. Dijo Gaiju en ese tono de broma. No hubo respuesta, solo silencio. No necesitas hacer nada, solo espera y Konoha nunca se sentirá abrumada. Una vez que se planta la semilla dudosa, la flor florece para siempre. Así que sí. Mirando su espalda con tierra y un poco emocionado, este ingenuo al principio, mi muchacho se volvió muy bueno planificando tormentas en este lugar espeluznante. A pesar de que existe un Nipu Madara, pero hace menos de un año, esta tasa de crecimiento es realmente asombrosa. ¿Qué pasa con Uchiha-Kazuke? Kijue continuó. No te preocupes por él, déjalo ir. Natu, tu rueda de escritura todavía está en su cuerpo, ¿no la retirarás? No, es sólo una rueda de escritura, el Uchiha sacó a reducir lo que estaba hablando y nunca lo retiré. Después de usar la tierra, dejé de prestarle atención y la ignoré. Parece que todavía es muy cariñoso mostrarle afecto a Uchiha-Kazuke, dijo Baijue con picardía. ¿Quién sabe, entonces no te metas con Uchiha-Kazuke, ese niño ha aprendido habilidades de cuento de hadas y somos demasiado cercanos. Dijo el señor negro. Eso es cierto. El metro volvió a quedar en silencio. El país Vortex es una pequeña isla ubicada en un océano entre el país del fuego y el país del agua. Hay una aldea ninja en Uzbekistán llamada. Hace más de 20 años, los ninjas de la aldea oculta fueron atacados por muchas naciones debido a sus poderosos chakras y sus aterradoras técnicas de sellado. Cuando Okage intentó rescatarlo, ya era demasiado tarde. Lo único que queda son ruinas. Los ninjas de la aldea escondida casi murieron y resultaron heridos, y sólo quedaban unas pocas personas en el mundo ninja. Desde entonces, rara vez se ha oído hablar de la famosa familia Magastronix en el mundo ninja. Aunque la familia Whirlpool se ha convertido en un tabú, ya no hay menciones al partido. Es realmente triste tener la capacidad de hacer que la gente tenga miedo, pero no la capacidad de protegerse a sí mismas. El país vertiginoso de hoy se ha convertido en un lugar donde nadie tiene jurisdicción. Hay residentes, pero no hay aldeas ninja ni daimios. Son un montón de gente sin patria. El país también se ha convertido en un lugar donde los ninjas rara vez vienen. Peor pueblo escondido por las mareas, ha tenido 20 años, por lo que la gente aquí está olvidando gradualmente que este pueblo alguna vez existió. Todos viven sus vidas. Las personas que vivieron el caos de la guerra hace 20 años ahora están envejeciendo. Un pueblo corriente del reino habitado por cientos de aldeanos. Pequeño Er, no corras, cenaremos más tarde. Ya veo, mamá, voy a ir al río y volveré pronto. Ten cuidado, no corras. Demasiado cerca, todavía no podrás nadar. Ya veo, mamá. Un adolescente de unos 7 u 8 años corrió felizmente hacia el río. Pensando en una hermosa mujer de unos 30 años que veía enamorarse a este joven, sonrió. Este niño es realmente travieso. Sacudió la cabeza mientras hablaba, entró en la casa y comenzó a hacer sus quehaceres, con la intención de cocinar un delicioso almuerzo para su esposo e hijo. Cada día aquí es una vida ordinaria y plena. Son normales, pero viven una vida sin preocupaciones. Porque en esta pequeña isla los ninjas no son perseguidos, sino pacíficos. Jiro se paró junto al río, miró el agua brillante del lago y dijo, Yo que ahí. Hoy voy a pescar muchos peces y les daré más comida a mamá y papá. El niño se arremangó, con la intención de hacer un gran trabajo, olvidándose de todo lo que acababa de prometerle a su madre. El agua del río era poco profunda y el niño se quitó los zapatos y los calcetines y se quedó allí hasta las rodillas. El agua del río es muy clara y es obvio que hay pequeños peces de color blanco plateado nadando en el fondo del río. El niño miró al pez con una sonrisa en el rostro. El joven extendió la mano y se acercó al pez. Un poco más cerca, un poco más cerca y podrás agarrarlo de inmediato. Los corazones de los jóvenes se animan en silencio. Está nevando. El joven de repente extendió la mano y lo agarró. En el momento del choque, el joven metió la mano en el río. Entiendo. El niño atrapó el pequeño pez blanco plateado del río y brilló al sol. Genial. Lo tengo. El niño bailó alegremente, pero al segundo siguiente, el pez de color blanco plateado, que no se escapó de la mano del niño, se escapó y volvió a caer al río. ¿Qué? Mi pez. El niño se sorprendió y corrió tras el pez. Pero, ¿cómo puede un niño pescar un pez si se mete en el agua? El joven se apresuró, ignoró el río y avanzó. En ese momento, el pie del niño resbaló. La cara del niño ha cambiado, es barro. Su pie derecho quedó atrapado en el barro antes de que el niño se diera cuenta de que el río le inundaba el pecho. Todavía se está hundiendo gradualmente en el atolladero. Ayuda. Por miedo a perder la vida, el adolescente lloró y todos pensaron en ello en ese momento. Es solo que el río está vacío y no hay nadie. El ambiente refrescante en ese momento hizo que el adolescente se sintiera extremadamente incómodo. En ese momento, las palabras de la madre resonaron en los oídos del niño. No te acerques demasiado, todavía no podrás nadar. El joven entró en pánico y gritó desesperado. Madre, ayuda, padre, ayuda. Las salpicaduras de agua no le dieron al niño esperanzas de vida, sino que lo hicieron hundirse cada vez más. El miedo a la muerte volvió a llenar el corazón del niño. ¿Se terminó? En ese momento, una voz perezosa salió de los oídos del niño. Oye, chico, ¿qué estás haciendo aquí? El joven fue a escuchar la fama. Al otro lado del río, un joven de cabello blanco plateado vestido con una túnica negra tenía un rostro hermoso, pero su ojo izquierdo estaba cubierto por una gasa blanca como si estuviera herido. Un hombre muy guapo. Esta fue la primera impresión del niño, pero reaccionó rápidamente. Hermano mayor, ayuda. Ah, resultó que estaba pidiendo ayuda, pensé que estabas jugando en el agua, dijo el joven con una sonrisa, y luego paso a paso bajo la mirada sorprendida del joven. La corriente clara bajo sus pies disipó lentamente las ondas, pero no mojó sus zapatos ni calcetines. El sol deslumbraba y, a los ojos del niño, parecía brillar en ese momento. El joven se acercó al niño, lo sacó del agua, sonrió y le dijo, niño, ¿cómo te llamas? El joven quedó desconcertado, lo agarró con una mano, pero no sintió dolor, y inconscientemente dijo, giro, giro Matsuda. Oh placer conocerte. ¿Cómo te llamas? Preguntó de repente el niño, sin saber por qué. Yo, podrías llamarme la hora de plata. Bajo el sol, la sonrisa del joven huele a maldad. Este joven de cabello plateado no se parece a ningún otro. Fue Uchiakasuke quien comenzó en Konoha y llegó al país de Uzumaki. Cuando estás fuera de casa, es natural pensar en un nombre. Después de todo, el nombre de Uchiakasuke es demasiado ruidoso. Hermano mayor Jin, ¿cómo caminaste sobre el río hace un momento? ¿Puedes decírmelo? Ah, es tecnología ninja. Ninja, ¿qué es un ninja? Hiro parecía confundido. Esta vez Uchiakasuke estaba un poco sorprendido. No esperaba que el niño frente a él ni siquiera supiera lo que era un ninja. Ninja, él siempre es si ha sido un profesional, puede hacer trucos. Inclinando la cabeza, preguntó con sospecha. Hermano mayor Jin, acabas de caminar sobre el río, ¿es esto un truco? Sí, solo algunos trucos. Entonces ¿puedes enseñarme? Los ojos ardientes miraron a Uchiakasuke, un joven que siempre estuvo interesado en esta extraña habilidad. Uchiakasuke Uchiha negó con la cabeza y sonrió, no, es un secreto. Me decepcioné un poco cuando escuché la noticia. Simplemente pensé que si tuviera una habilidad tan poderosa, definitivamente luciría frente a mis amigos en el pueblo. Uchiakasuke miró a su alrededor y preguntó, Kiro, ¿hay algún pueblo por aquí? Sí, sí, vivo en el pueblo de Esi, no muy lejos. Oh, ¿conoces alguno de los otros pueblos? ¿Otros pueblos? Se rascaron la cabeza, como si estuvieran pensando en algo, y dijeron, no sé, he estado aquí desde que nací y no he estado en ningún otro lugar. Eso es todo. Uchiakasuke se acarició la barbilla y dijo, ¿puedes llevarme al pueblo? Por supuesto, hermano mayor Yain, me salvaste. Mi madre dijo que cuando tratas a tu propia gente, debes estar entusiasmado. Ve a casa conmigo, te invito a cenar y mi madre definitivamente comerá ahora. Muchas gracias. Uchiakasuke sonrió. No, eso es lo que se supone que debo hacer. Desafortunadamente, vine a pescar hoy, pero no esperaba pescar, casi lo pesqué yo mismo. Dijo desanimado. Me siento un poco incómodo con el pez que acabo de escapar. ¿Pez? Uchiakasuke susurró y caminó hacia el río. Con un ligero movimiento del chakra en su mano, el pez del río saltó y saltó fuera del agua. Uchiakasuke rápidamente lo agarró con su mano derecha y lo sostuvo en su mano. Los peces lucharon todo el tiempo, pero no hizo ninguna diferencia. ¿Está bien? Preguntó Uchiakasuke. Ya estupefacto, ¿es esto demasiado fácil? Sí, sí, hermano mayor Jane, eres increíble. Si hago un buen trabajo, pescar será mucho más fácil en el futuro. ¿Puedes enseñarme? Uchiakasuke sonrió, le entregó el pescado a Jiro y dijo, aún es un secreto. Se detuvo después de escuchar esto. En el camino, Jiro estuvo charlando sin parar con Uchiakasuke, quien no se sintió disgustado, solo sonrió levemente. Se estima que esto está sujeto a restricciones de edad, por lo que Jiro no conoce la gloria de la aldea escondida. Esta es una aldea exinormal y corriente. Hay alrededor de cientos de familias y cientos de personas. Vive la vida del amanecer y el atardecer todos los días. Los arrozales que se cruzan, donde las gallinas y los perros se escuchan, pueden considerarse el paraíso. Uchiakasuke se emocionó mucho al escuchar estas palabras. No esperaba un lugar así en este frío mundo ninja. El país abandonado por los ninjas parece haberse vuelto más cómodo. Hermano Mayor Yeine, ese villaje está justo frente a ti. Uchiakasuke miró hacia arriba y vio que era un lugar verde. Grandes árboles, campos verdes, agradables a la vista. Todas las familias fuman y el humo es pequeño, lo que le da a Uchiakasuke una no volveré tan tarde, te veré más tarde, mi madre debería regañarme. Un poco avergonzado, parece pensar que es una vergüenza que su mamá le enseñe. Los niños a esta edad comienzan a sentirse adultos. Uchiakasuke sonrió y dijo, está bien. En ese momento, la madre de Jiro estaba parada en la puerta de la casa, mirando ansiosamente hacia la entrada del pueblo, y murmuró, ¿qué le pasa a Jiro? ¿Por qué no vuelves? No te preocupes, Jiro también es muy grande, ¿cómo pudo pasar tan fácilmente? El hombre de mediana edad salió de la habitación y dijo, esposo, ya es tarde. Dijo ansiosamente. De repente, los ojos del hombre de mediana edad se abrieron y dijo, mira, ¿no es ese Jiro? Cuando escuchó esto, miró hacia atrás y, como contigo, ¿por qué estás todo mojado? ¿No te dijiste que no fueras al río? Dijo enojado. Cuando vi a Jiro, supe que este tipo debía haberse caído al agua. Había algo de reproche y preocupación en mi corazón. Pero cuando la gente regresa, naturalmente no hay nada que hacer y el resto es solo el culpable. El hombre de mediana edad miró a Uchiakasuke él me salvó y es increíble. El hombre de mediana edad se sorprendió al escuchar estas palabras y dijo tu hijo te dijo que no jugaras en el agua aún así vas no pasó nada ¿verdad? Oye está bien gracias hermano Jim ya sabes tengo otro pez que acaba de llegar como dice Jiro juguetea con el pez que tiene en la mano para mostrar su botín Uchiakazuke asintió levemente y dijo encantado de conocerte no sé cómo están aquí los hermanos Jim muy poca gente viene aquí preguntó Ichiro Matsuda con curiosidad bueno es realmente peligroso después de todos estos años no puedo pensar en la defensa del clan Maelstrom todavía puede tener este efecto qué tipo de gloria es en su apogeo Uchiakazuke estaba un poco curioso al mismo tiempo me pregunto qué tipo de fuerza se puede utilizar para destruir completamente una aldea bajo tal defensa dejemos de lado estos cuidadosos pensamientos por el momento es inútil pensar más es mejor ir a la aldea ermita de Wucha o para echar un vistazo en este momento Uchiakazuke ignora la tendencia actual y se dirige hacia el remolino para ocultar el interior de la aldea aquí además de ruinas hay ruinas la grava cubrió el suelo y fue bautizado durante 20 años no es grande mucho más pequeño que okachi pero solo dura una hora y Uchiakazuke camina Uchiakazuke estaba un poco decepcionado parecía que no había nada aquí de hecho Uchiafusuke también esperaba esta situación después de todo ha pasado demasiado tiempo 20 años son suficientes para cambiar muchas cosas parece que no hay ganancia después de la desaparición del clan Uzumaki la sociedad Konoha envió a un hombre y el líder en ese momento era Shoki Saku el padre de Uchiakazuke simplemente no sé qué pasó entonces para encubrir a sus compañeros de equipo Shigeru Kusaku se quedó y desapareció durante un año otros regresan a Konoha con las extrañas máscaras de muchas familias tres generaciones de Ogachi en ese una de estas máscaras es la que esconde los secretos del demonio nadie sabe dónde desapareció Monian incluso en el informe de la misión posterior Mushen no lo mencionó el único producto es Uchiakazuke todas estas son cosas que Uchiakazuke puede reunir en los tiempos oscuros después de todo como viceministro de Anbu todavía tiene ese poder sin embargo los detalles no se describen en detalle esta es también una de las razones por las que Uchiakazuke quiere venir a Whirlpool y den villaje aquí quizás se esconden mis experiencias de vida hasta ahora parece que aquí solo hay ruinas justo cuando Uchiakazuke pensaba que era un inútil de repente algo llamó la atención de Uchiakazuke un pedazo de papel los ojos de Uchiakaze se levantaron e inmediatamente apareció junto al papel y lo agarró es el barco de sacrificio el papel del Uchiakazuke está visiblemente quemado y el material y tipo de papel solo se usa para los barcos de colores que hacen sacrificios hay algún sacrificio aquí es un huérfano en una aldea escondida Uchiakazuke se acarició la barbilla las marcas de quemaduras en este papel no son nuevas parece que deberían haber pasado unos días de esta forma no es fácil encontrar la fuente arte documento pero encontrar algo resulta ser el fuerte de Uchiakazuke apareció el perro ninja con el disfraz de ninja y era Vortex Zo oye Uchiakazuke ha pasado mucho tiempo que te pasa Vortex Fospium ayúdame a descubrir de donde vino este trozo de papel Uchiakazuke le entregó el papel a haz lo mejor que puedas no está lloviendo estos días debería haber algunos rastros está bien déjame intentarlo como dice Vortex Zo concentra sus chakras en su nariz en un instante su sentido del olfato aumentó varias veces Vortex Fosfórico es un espíritu que parece haber descubierto algo ¿cómo te va Vortex Fospine? lo encontré sígueme como dijo Vortex Zo las cuatro patas cortas se estrellaron contra el polvo Uchiakasuke comenzó a animarse e inmediatamente siguió pisoteando todo el camino pronto las ruinas frente a él desaparecieron gradualmente y el vórtice Kazami llevó a Uchiakasuke a la lalera esto es todo Vortex Fospine se detuvo y susurró Uchiakasuke también se detuvo miró a su alrededor y no vio nada extraño Vortex Fosfío no hay nada aquí Uchiakasuke mirando la gran roca Vortex dijo el fósforo señalando hacia algún lugar Uchiakasuke escuchó estas palabras y descubrió que de hecho era una gran roca que parecía muy vieja y tenía musgo es eso Uchiakasuke de repente lo miró fijamente a los ojos y caminó hacia la piedra ve un objeto parecido a una estela tallado en el fondo de la piedra hay malas hierbas creciendo cerca de la piedra pero la estela parece limpia pero el texto se ha erosionado a lo largo de los años lo que lo hace un poco confuso Uchiakasuke se arrodilló y vio un pequeño hoyo frente a la tableta de piedra que deberían ser los restos de otras partes del papel de aquí venían trozos de papel por lo que la derecha al instante un sentimiento familiar llenó su corazón esta escritura es los primeros recuerdos comenzaron a afectar el cerebro y Uchiakasuke le dio unas palmaditas su cabeza y de repente recordó esto es la letra de mi padre Uchiakasuke se despertó repentinamente y la letra grabada en esta piedra era obviamente la letra de Shiheki fue tallada por mi padre se sorprendió cuando limpiando la estela del polvo y eliminando los rastros de erosión en ese momento Uchiakasuke finalmente vio las vagas palabras en la estela la tumba de la amada esposa murci niño podría ser esta la tumba de tu madre para algunos razón desconocida Uchiakasuke de repente se sintió muy incómodo por dentro como si hubiera otra fuerza impulsándolo Uchiakasuke ¿estás bien? Vortex le preguntó rápidamente cuando descubrió que Uchiakasuke tenía un problema Uchiakasuke rápidamente se calmó el malestar en su corazón y eliminó la inexplicable tristeza Uchiakasuke ¿qué estás haciendo aquí? ¿dónde está esto? al ver que Uchiakasuke no quería decir Vortex kazo no preguntó más sino que hizo otra pregunta nada esto es estoy aquí para investigar algo eso es todo si no está bien lamento molestarte Vortex fos con una explosión los fósforos arremolinados desaparecieron de nuevo a Uchiakasuke no le importó y siguió mirando la estela en memoria de Uchiakasuke himo no reveló el nombre de su madre sin embargo Uchiakasuke puede estar seguro de que no hay nadie en el clan llamado Zizi entonces ¿de quién es el estandarte grabado en esta estela? en conocido simplemente ¿por qué murió mamá en este lugar? en ese momento mi padre puede haber sido una fuerte clase en la sombra entonces ¿por qué no regresó al campo? según el informe de misión de su padre en ese momento se dice que se encontró con un enemigo poderoso y resultó gravemente herido después de que sus heridas sanaron pudo regresar al pueblo durante este tiempo conocí a una increíble Uchiakasuke naturalmente acarició la lápida en este momento Uchiakasuke tenía cierta confianza en su corazón esta podría ser la lápida de su madre la intuición de los fuertes es siempre inexplicablemente precisa a lo largo de los años Uchiakasuke también ha desarrollado instintos aterradores este tipo de cosas es muy irrazonable pero existe Uchiakasuke tocó las cenizas del pozo se las puso en la nariz y las olió suavemente por supuesto Uchiakasuke no tiene el mismo sentido del olfato que vórtex cazo pero en esta ceniza Uchiakasuke huele un olor extraño se supone que esta ceniza quedó atrás cuando se quemó el barco de color y curiosamente hay una leve fragancia en la ceniza Uchiakasuke sacó el papel que acababa de ver se lo puso en la nariz y lo olió parece tener este olor también pero el olor es más ligero el ceño de Uchiakasuke se frunció ligeramente no sé por qué el olor me resulta familiar pero no lo recuerdo por un tiempo hay mucha gente que hace sacrificios en este lugar lo que significa que las personas que ofrecen los sacrificios deben tener algún tipo de relación cercana con la persona inscrita en la lápida de lo contrario no es necesario hacerlo es pariente de la madre esta es la única explicación que se le ocurre a Uchiakasuke si eres un amigo aún puedes adorar después de más de 20 años y en este mundo cruel hace demasiado calor sin mencionar que todavía estoy en un lugar así para empeorar las cosas la aldea escondida por las mareas incluso si ahora está en ruinas definitivamente no es un buen lugar para estar si puedes venir al funeral no estarás muy lejos de aquí mirando la lápida aquí debería haber gente viniendo de vez en cuando parece que lleva 20 años abandonada dado que existe una persona así Uchiakasuke naturalmente no dejará escapar esta oportunidad quizás lo que Uchiakasuke quiere saber solo pueda saberse por boca de esa persona después de todo no es precisa Uchiakasuke se tocó la cabeza y esperó aunque el método es un poco tonto parece que es la única hier aquí no había nada más que estas cenizas e incluso si alguien viniera después de tantos días el olor había desaparecido hacía mucho es difícil encontrar este lugar ahora si no fuera por el fuerte sabor del papel de barco de colores es posible que no hubiera tenido éxito ahora es realmente poco realista hacer un seguimiento de los gustos de hace unos días sin embargo si te sientas y esperas no parece que lleve mucho tiempo por lo general una vez al año es suficiente para una dedicación Uchiakasuke va a esperar aquí un año este intervalo de tiempo es demasiado grande para que Uchiakasuke pierda el tiempo desgraciado sea no hay mejor manera Uchiakasuke lamentó que el viaje no estuvo bien hecho de principio a fin Uchiakasuke se levantó y se tocó la barbilla sin saber lo que estaba pensando de repente Uchiakasuke miró en una dirección ¿hay alguien ahí? Uchiakasuke estaba un poco sorprendido de que alguien realmente hubiera venido a este lugar y se sentía así es un ninja no es débil este aliento el rostro de Uchiakasuke cambió ligeramente y susurró ¿cómo podría ser ella? afuera del valle del vórtice un hombre se hizo a un lado ¿son estas las ruinas del legendario clan Uzumaki? las comisuras de su boca evocan una sonrisa herificante y la mano de la niña está impresa la niña tiene un cabello largo de color marrón rojizo que cubre su ojo derecho dejando al descubierto solo el izquierdo bajo el sello de la mano el flujo de agua se formó espontáneamente un puente de agua sobre el cual se construyó un puente de agua la niña camina sobre el agua como un paseo en un jardín es mucho más fácil que Uchiakasuke el remolino de abajo no lo es en absoluto cuando la niña aterrizó en la orilla su cara de repente cambió y miró hacia un lado la túnica negra y el cabello blanco plateado son Uchiakasuke ¿qué estás haciendo aquí? esta chica es de la aldea Wuyin cuando vio a Uchiakasuke la expresión solemne inicial de Meijin inmediatamente se volvió invisible Uchiakasuke estaba un poco indefenso cuando escuchó la noticia Trumimin era realmente impermanente y no podía captar sus pensamientos en absoluto aburrido es aburrido Uchiakasuke era demasiado vago para molestarse y se giró para irse todavía tenía algo que hacer y no tenía tiempo para hablar aquí al ver que Uchiakasuke se iba Trumimin estuvo de acuerdo por lo que lo siguió apresuradamente oye Uchiakasuke ¿qué estás haciendo aquí? adivina eres muy tacaño la regla de los ninjas es el Uchiakasuke con severidad todos pueden ser considerados amigos eres un poco cruel así no lo creo estás aquí en una misión Trumi al ver la ropa de civil de Uchiakasuke sin usar protectores para la frente de Konoha ni siquiera con una máscara parece que está en una misión hay que decir que puede ser la quinta generación de Mizukage en el futuro y es muy necesario que te lo diga mis hermosos ojos revolotearon y me sentí un poco agraviado pero inmediatamente ajusté mi mentalidad y luego dije ¿qué tal? te dije el propósito de mi venida ¿puedes decirme el propósito de tu venida? Uchiakasuke se detuvo levantó la cabeza hacia arriba y hacia abajo y parecía un poco borroso pareces estar interesado en mi negocio de repente sintió un poco de calor cuando escuchó estas palabras curiosidad por un tiempo Uchiakasuke sin lugar a dudas se encogió de hombros y dijo la curiosidad mató a ese gato no estoy interesado en tus asuntos puedo estar aquí debido a la antigua aldea Uzumaki tengo que ser tú el objetivo es sellarlo se sorprendió cuando escuchó la noticia pero no esperaba que Uchiakasuke emitiera un juicio en tan poco tiempo tan exacto esta vez prueba suerte en las ruinas de un pueblo escondido en el mundo ninja la tecnología de sellado siempre ha sido escasa para vencer hay que tener en cuenta un factor y son las tres colas de yakura puede morir pero es un recurso importante una vez perdido el poder del sonido secreto descenderá a otro nivel por eso es muy importante volver a sellar las tres colas pero sin la correspondiente tecnología de sellado esto no tiene sentido la tecnología de sellado en niebla ya está considerando un método pero no todos los huevos se pueden poner en una sola canasta por lo que también se está considerando un método después de pensarlo durante mucho tiempo meia yui decidió ir a la aldea escondida que alguna vez fue famosa por su tecnología de sellado para echar un vistazo puede haber algunos beneficios inesperados inesperadamente hubo una ganancia inesperada desde el principio no es tecnología de sellado es uchiakasuke uchiakasuke vio la cara y supo que había acertado parece que ya estás planeando trabajar en la cuarta generación de mizukage así que solo quieres pensar en una técnica de sellado adecuada para sellar las tres colas ¿verdad? mingui dijo con una sonrisa ají uchiakasuke tengo que admitir que eres realmente aterrador en este mundo no es malo hacer que la gente se sienta asustada al menos hay al menos muchos payasos saltarines que tienen miedo de saltar delante de ellos ¿no vas a ayudarme? uchiakasuke lo miró con extrañeza y dijo parece que todavía no nos conocemos en teoría si la aldea huyin pierde sus tres colas será algo bueno para konoha mirando uchiakasuke con los ojos muy abiertos uchiakasuke mostró una expresión natural y dijo señorita tremming no creo que sea el tipo de mujer débil que necesita ayuda oh inesperadamente está de acuerdo conmigo aún estoy de acuerdo con su fuerza y tal vez cuando nos encontremos dentro de unos años me dirigiré respetuosamente a usted maestro de las cinco generaciones de shui oh creo que te llamaré cinco sombras y tres chicas primero naruto uchiakasuke pensó por un momento luego sacudió la cabeza y dijo por el momento no tengo ningún interés en este puesto un tanto sorprendido al escuchar esto dijo increíblemente el famoso no está interesado en el puesto de okax nada extraño en la posición de okax la responsabilidad es demasiado pesada hoy no estoy preparado para eso ese es el caso pero no creo que puedas escapar tres generaciones de okaxi ya están muy viejos y se estima que no durarán algunos años en ese momento konoha tendrá la capacidad y el prestigio para heredar este puesto y tú serás el único uchiakasuke no tuvo nada que decir si no interviene seguirá heredando el estatus de quinta generación pero aún es pronto así que no estoy pensando en estas cosas por ahora después de todo a los ojos de uchiakasuke la posición de naruto realmente no es muy atractiva especialmente después de enterarse de que diez años después habrá una guerra sin precedentes en el mundo ninja en este punto mejorar la fuerza es más importante que cualquier otra cosa al ver que uchiakasuke no hablaba termi pensó que uchiakasuke no quería sacar el tema a colación por lo que no dijo mucho esto crea un escenario extraño uchiakasuke caminaba al frente y akizo lo seguía las personas que no conocen este tipo de escenas las ven y me temo que pensarán que están saliendo es solo que el hombre es un poco antipático oye meijiame para que me sigues siempre si estás buscando tecnología de sellado búscala tú mismo eso es todo me has estado siguiendo un seguimiento así es personalmente extraño no es grande solo estoy caminando este lugar no está en tu casa te preocupas por mí uchiakasuke se sintió un poco impotente cuando vio la irracionalidad de mi no puedo evitar pensar en una frase de mi vida anterior chicas son criaturas irracionales por el momento esta parece ser una descripción muy precisa desesperado uchiakasuke tampoco le prestó atención sino que caminó hasta las cercanías de la aldea escondida no es que uchiakasuke no haga nada pero después de descubrir la lápida uchiakasuke quiere encontrar más pistas aquí como hay gente aquí para llegar a la lápida hay que caminar por el actual y escondido pueblo de remolinos mientras pases definitivamente dejarás un rastro uchiakasuke miraba a su alrededor como si buscara algo y trumi sintió curiosidad cuando lo vio uchiakasuke que estás buscando hablando de buscar juntos tal vez pueda ayudarte seguimiento seguimiento es imposible saber cuál es el rastro exacto sin que ambos lo supieran estaba en la oscuridad debajo de la ermita de wu chao y un par de ojos enormes miraban como linternas rojas que alguien viene no parece débil en el espacio oscuro una enorme criatura se levantó lentamente delante hay una gran jaula desgraciado foca hace 20 años estaba casi debilitada y en un año casi pude salir en la tenue luz era apenas visible que su cuerpo era grande y un par de cuernos si alguien lo ve en este punto definitivamente podrá reconocer que este monstruo parece un búfalo pero es mucho más grande que un búfalo como una colina pero ahora que vienen dos ninjas tal vez puedan salir de aquí con sus propios poderes con eso en mente la enorme vaca no pudo evitar sentir un poco de calor no hay nadie que no anhele la libertad nadie quiere ser encerrado en un lugar oscuro porque las bestias con cola son hostiles a los humanos aparte del poder codiciado por los humanos la razón más importante es que los ninjas limitan su libertad son salvajes y no quieren tenerlos como mascotas además que mascota se mantiene en una jaula todo el día con esto en mente los chakras de la vaca gigante comenzaron a filtrarse lentamente a lo largo de los huecos de los navi seal uchiakazuke se sorprendería si viera la huella del sello esa es la marca de cuatro elefantes vamos humano usa tu poder para liberarme de nuevo la voz profunda de la vaca gigante resonó por todo el espacio humano oye uchiakazuke que estás buscando preguntó desanimado a partir de ahora uchiakazuke ha estado moviéndose constantemente y pensando en algo pero inmediatamente después no se ve nada en absoluto esto es muy frustrante dije no me sigas uchiakazuke no parece querer apreciar nada todavía actúa por su cuenta u mitsubishi resopló y la insatisfacción en su corazón alcanzó su punto máximo realmente una persona que no sabe ser ingeniosa digamos que se fue al otro lado como si fuera a empezar a hacer lo suyo uchiakazuke lo miró y no dijo nada no importa lo mejor que fuera la vida antes no es adecuado estar juntos ahora los dos están en posiciones diferentes y es difícil conseguir resultados al menos hasta que las guerras ninja fueron difíciles se convertirá en la quinta generación de mizukage en el futuro mientras que uchiakazuke puede convertirse en la quinta generación de okachi o la sexta generación de okachi en ese punto la probabilidad de que dos personas estén juntas es aún menor dos países pueden casarse pero nunca he oído hablar de un matrimonio entre los líderes de dos países a menos que un partido renuncie al líder hay tantas cosas involucradas en base a esto uchiakazuke no considerará esto por el momento comparado con me y min uchiakazuke tiene buenos sentimientos pero no al nivel de afecto una cosa que hay que admitir es que después de tantos años en el mundo de naruto el corazón de uchiakazuke está un poco frío eso no quiere decir que haya perdido mi vida y mis objetivos emocionales apatía ante el estado del mundo especialmente después del evento como resultado uchiakazuke todavía se resiste a cosas como los sentimientos uchiakazuke ahora entiende un poco por qué yoshira y todavía elige caminar tal vez lo había visto por lo que se exilió desafortunadamente amaba tanto a okax que terminó dando su vida por okax uchiakazuke suspiró ignorando el movimiento pero continuó buscando pistas por su cuenta un extraño chakra apareció en el suelo frente a él las dudas surgieron moviéndose en dirección a ese chakra una voz sonó silenciosamente en mi cabeza ven aquí ven aquí es todo lo que quieres abre esta piedra y debajo encontrarás lo que quieres confundida por dentro no tenía que confiar en su propia fuerza el cañón de tierra se levanta repentinamente del suelo y rompe la roca directamente la piedra se hizo añicos y apareció un agujero negro frente a ella un poco sorprendido comenzando con el agujero negro los extraños chakras se vuelven más densos adelante humano la voz seductora apareció de nuevo el corazón estaba allí ya no dudaba y saltó solo el sonido de las rocas rompiendo se sorprendió a uchiakazuke en la distancia susurró uchiakazuke descubriendo que no sabía a dónde había ido hay algo mal uchiakazuke se sintió un poco incómodo y luego caminó en la dirección del sonido incluso en la oscuridad infinita solo se sentirá como un pozo fue como un momento como si hubieran pasado años comenzando a arrepentirse parecía un poco impulsiva no exactamente parece que he captado la posible indirecta al pensar en esto meiwi mei no pudo evitar sentirse aterrorizada el resultado final es que si no presta atención se engañará a sí misma justo cuando estaba pensando esto de repente sus ojos se abrieron y la oscuridad desapareció por un momento como si él nunca hubiera aparecido es una cueva deprimente wii san min miró hacia arriba pero su imaginación no tenía ningún agujero parece que solo puedo avanzar hay paredes en tres lados y solo hay un camino por recorrer sabiendo también que las cosas anteriores deberían involucrarla a ella ya sea salir o descubrir que está pasando solo hay una opción en este momento eso es seguir adelante el pensamiento cambió y en lugar de dejar demasiado avanzó es solo que su desgracia es provocada por el hombre ¿por qué estás aquí? naturalmente está sellado y eso es tecnología de sellado mirándolo justo en el medio de la jauna de hierro había un trozo de papel talismán con profundas runas creciendo en él Taemin su corazón se conmovió y sus ojos estaban un poco calientes ante el amuleto por supuesto existe tecnología de sellado en este lugar la vaca gigante miró a los ojos y ya entendió los pensamientos se trata de una criatura que ha sobrevivido durante un tiempo desconocido la cual aún es visible humano ¿estás interesado en el arte de sellar? no es de extrañar que éstas sean las ruinas del clan Uzumaki y todas las personas que vienen aquí están buscando tecnología de sellado esta vaca gigante ha estado sellada durante 20 años y durante el durante años mucha gente ha venido a las ruinas de la aldea de Hu Chao Yin y su objetivo principal es encontrar algo pero lamentablemente aquí no existe tecnología de sellado el sello todavía es muy fuerte por lo que esa vaca gigante no puede penetrar su chakra en absoluto por lo que no puede atraer a estas personas aquí lo que ha ocurrido en los últimos años es el debilitamiento del sello después de todo no importa cuán fuerte sea el sello no puede soportar el paso del tiempo ¿pueden ayudarme a conseguir la tecnología de sellado? preguntado con interés por supuesto he estado encerrada aquí durante años así que naturalmente sé lo que está pasando aquí estuve aquí cuando la aldea oculta vórtex fue destruida considerable si ese es el caso tal vez esta vaca gigante realmente pueda entregarse una técnica de sellado que es suficiente para sellar la cola de la bestia tu condición es salvarte si ya estoy aquí quiero salir la vaca gigante tenía una cara fea y estaba claro que había vivido aquí al máximo si te sueltas la expresión confiada de esta vaca gigante le hace sentir inconscientemente que lo que este tipo está diciendo es verdad está bien puedo salvarte pero si te atreves a mentirme tararea con un resoplido frío se reveló la amenaza en las palabras el toro gigante quedó desconcertado no esperaba que esta joven ninja tuviera un impulso tan fuerte los humanos son realmente criaturas asombrosas aparentemente no tienen una vida útil larga pero el ritmo al que crece su fuerza es aterrador este pensamiento pasó por la mente de la vaca gigante e incluso si estaba amenazada tuvo que esperar hasta salir del auto humano no te preocupes a pesar de la culpa de la vaca gigante no lo demostró pero se mantuvo confiado ¿qué tengo que hacer? no sabía mucho sobre el arte de las focas por lo que no sabía qué hacer ante focas tan complejas es muy simple ¿ves el papel de las runas? simplemente quítalo y saldré dijo la gran vaca con una sonrisa la libertad al parecer se puede alcanzar en el próximo segundo de repente el papel del amuleto estaba en el sello humano date prisa arranca te daré tecnología de sellado Terai ya sintió y dijo está bien entonces hubo una conmoción en los chakras en las plantas de los pies y Mei Wei saltó y saltó a la posición de la runa del sello chakra fue succionado firmemente por la jaula de hierro y Trume me permaneció allí de lado el amuleto es muy grande de 5 a 6 veces más grande que el amuleto de detonación normal al mirar las extrañas runas que había en él sintió que su cabeza crecía por un momento el arte del sellado es inherentemente difícil de aprender y el arte del sellado avanzado es aún más difícil sin cierto talento y una gran cantidad de conocimiento sobre ninjutsu es imposible aprender hazlo humano candan la jaula la jaula de hierro se abrió de repente y las terribles olas se disiparon por todas partes Mitsubishi Terumi fue arrastrado por el viento y aterrizó a 100 metros es una sensación de libertad 20 años finalmente me estoy dando cuenta otra vez la expresión de esta vaca gigante es aterradora y la expresión de alegría no solo es incómoda sino también un poco aterradora frunciendo el ceño porque se ve un poco mal toro gigante levante el sello según lo acordado deberías cumplir tu promesa y darme la tecnología del sello en este punto la vaca gigante volvió a centrar su atención en sí misma es solo que en lugar de maldecir como antes había una pizca de burla hombre estúpido de verdad crees que te voy a dar la tecnología de sellado no digas que no sé dónde está e incluso si lo supiera no te la daría desgraciado sellado tecnología voy a sellar aquí por este tipo de cosas la cara estaba enojada y gritó me mentiste jajaja mentirte eres la persona más engañosa jajaja humanidad ya que me dejaste salir te enviaré a la muerte no me agradezcas eso es lo que se supone que debo hacer con un estallido el muro de piedra fue derribado directamente del pozo el enorme movimiento lo hace parecer leve y el poder aún está más allá de la imaginación he estado sellado por tanto tiempo cómo puedo tener todavía este tipo de fuerza física él no es una bestia murmuré para mis adentros pero no pensé mucho en ello pronto me hija me llegó al lugar donde había estado antes desgraciado sea dónde está la salida por qué sigue así deprisa cerró las manos rápidamente con un alto nivel de logro aún puede emitir agua muy poderosa incluso en lugares donde no hay agua el dragón de agua rugió y galopó hacia la enorme vaca pequeño insecto mi cuerpo puede estar obstruido con esta mera agua qué defensa tan terrible la textura de ese cuerno es demasiado dura no hubo mucho tiempo para suspirar y al poco tiempo los enormes cuernos lo empujaron sin dudarlo escóndete de nuevo el enorme buey se precipitó contra el muro de piedra en ese momento la cueva que había estado temblando comenzó a colapsar las rocas siguen cayendo desde arriba malo el camino secreto no es bueno y enormes rocas caen directamente desde arriba en ese momento de repente sonó un fuerte canto de pájaro lleno de alegría en el segundo segundo una figura de color blanco plateado apareció arriba mujer estúpida atrévete a abrir cualquier sello dijo Uchiakasuke enojado a Teruzo Mitsubishi no le importó en absoluto el tono de Uchiakasuke y en cambio bromeó ¿qué pasa? es solo una vaca grande tienes mucha confianza Uchiakasuke sonrió amargamente sin este tipo de confianza ¿cómo te atreves a decir que quieres darle a Ujin una nueva vida? bueno eres razonable salgamos primero este lugar no durará mucho Uchiakasuke tampoco quería discutir con él y ahora era más importante salir de aquí primero asintiendo con la cabeza dijo ¿cómo entraste? naturalmente está hacia abajo la entrada a la cueva se percibe mal la entrada no es grande está ahí Uchiakasuke señaló un pequeño agujero no muy lejos lo suficiente para acomodar a una persona de repente la razón por la que no lo encontré ahora es porque la luz aquí es demasiado oscura y el agujero es demasiado pequeño no miró lo buscó con cuidado pero no pudo encontrarlo Uchiakasuke era diferente y la ilusión en la entrada no tuvo ningún efecto en él desgraciado sea hay otro el toro gigante rugió y corrió hacia adelante Uchiakasuke no dijo tonterías cuando lo vio y el trueno en su mano derecha reapareció rompiendo directamente el agujero en movimiento hubo un destello de trueno y relámpago y dos figuras se mezclaron con un poco de grava apareció directamente desde el suelo los dos acababan de caer una corta distancia cuando el suelo de repente se arqueó y luego rápidamente se agrietó Uchiakasuke vio esto y rápidamente se retiró del control correcto el enorme cuerpo del toro gigante perforó recto fuera del suelo en la aldea escondida de Wuruchao una enorme vaca aparece como una montaña es el aire afuera es tan hermoso jajaja finalmente salí la vaca gigante miró hacia el cielo y gritó salvajemente la libertad se ha perdido durante 20 años y ahora se ha recuperado no hace falta decir que la alegría en mi corazón vino naturalmente Uchiakasuke miró a la vaca gigante con una expresión de sorpresa este tipo me parece familiar la bestia de Paine no es no parece haber sido moderado y no hay indicios de que deba serlo si este gigante se atreve a engañarme lo enviaré al infierno dijo Teraome y con fiereza el sonido no fue pequeño y la vaca gigante naturalmente lo escuchó y su mirada volvió al cuerpo bueno por ti el tío Niu lo miró con desdén y se enojó este tipo habla muy en serio si no fuera por la fe absoluta para obedecer a esta vaca gigante ¿cómo se arriesgaría Taimimin? ¿es Taomimin realmente estúpido? correr riesgos se llama apostar y no correr riesgos es solo una opción si es bueno sacar a las vacas gigantes y obtener la tecnología de sellado si no entonces no hay problemas el toro gigante miró a Uchiakasuke y fue este hombre quien estalló a mitad de camino y rompió sus buenas obras eres tú el tono aterrador hizo que Uchiakasuke se confundiera temporalmente ¿lo conoces? preguntó con curiosidad Uchiakasuke negó con la cabeza pero le vino a la mente un pensamiento naturalmente es imposible conocer a esta persona si no ha estado aquí por lo que su comportamiento se debe obviamente a que reconoció a la persona equivocada en este mundo solo existe un hombre que puede reconocer a una persona como otra no, no eres él ¿por qué te gusta tanto? la expresión de la vaca gigante era un poco relajada pero el miedo anterior claramente todavía estaba en su rostro chico ¿quién eres? el tono de miedo parecía un poco ronco y no sé qué hizo que el gran toro mostrara este miedo Uchiakasuke no respondió pero hizo un sello con ambas manos tecnología de conversión con un fuerte golpe apareció de repente un hombre de mediana edad que estaba a siete puntos de Uchiakasuke chaleco icónico de Okachi cabello largo de color blanco plateado y brazalete de Okachi en el brazo izquierdo se llama su nombre y se llama Konoha Witefang la enorme vaca retrocedió apresuradamente y gritó horrorizada ¿realmente eres tú? es un poco inexplicable cuando ves esto ¿para qué utilizó repentinamente Uchiakasuke la tecnología de conversión? entonces ¿quién es este tío de mediana edad? ¿como Uchiakasuke es el padre de Uchiakasuke? al pensar en esto Terakai se sorprendió un poco naturalmente no hay nadie en el mundo ninja que no sepa quién es el padre de Uchiakasuke colmillo blanco de Konoha el enemigo temeroso está presente es sólo que murió temprano a la edad de 35 años hablando de eso también detrás de la famosa puerta Uchiakasuke lo vio y con un estallido volvió a su forma original Uchiakasuke sintió que ahora estaba muy cerca de la verdad según el entendimiento de Uchiakasuke la madera no podrá sellar y mucho menos sellar el sello de cuatro fases por lo que la persona que selló esta vaca gigante naturalmente no será su padre ¿quién será? lo más probable es que sea su madre ¿quién es ella? ¿eres el hijo de ese hombre? desgraciado sea desgraciado sea ese bastardo arruinó a nuestra familia la cara de la vaca gigante se contorsionó y visiblemente muy enojada corrió hacia Uchiakasuke Uchiakasuke negó levemente con la cabeza la enorme vaca estaba tan emocionada que no podía comunicarse correctamente en absoluto oye Uchiakusuke ¿qué quieres hacer? por más curiosidad que tenga por lo que está pasando está claro que este gigante no puede hacer nada cuando está inquieto este grandullón es demasiado ruidoso déjalo que se calme primero parece que tenemos la misma idea y eso no es bienvenido los dos se miraron y luego imprimieron con ambas manos al mismo tiempo el dragón de agua se eleva del suelo más majestuoso que en la cueva anterior y el trueno azul se fusiona con él y destella constantemente ninjutsu combinado bomba del dragón del trueno el dragón de agua del trueno gimió en voz baja el impulso fue infinito y continuó avanzando la colisión del toro gigante y el dragón del rayo salpicaduras de agua por todas partes un trueno terrible envolvió al enorme vaca crepitando por un momento innumerables nupes de humo y polvo se levantaron rugido la enorme vaca dejó escapar un fuerte rugido y luego cayó al suelo violentamente todo el planeta parece estar temblando truenos y relámpagos parpadearon el cuerpo de la vaca gigante de vez en cuando y el poderoso efecto paralizante la dejó inmóvil no puedo creer que nuestra comprensión sea buena taimi no pudo evitar reírse al verlo frente a ella combinar ninjutsu está relacionado con la comprensión tácita uchiha y usuke no esperaba que fueran tan tácitos cuando trabajaron juntos por primera vez uchiha kasuke lo ignoró y caminó hacia la vaca gigante boca arriba obviamente un poco insatisfecho pero no lo dejó claro cuéntame todo lo que sabes la vaca gigante miró a uchiha kasuke y antes de que tuviera tiempo de hablar vio los ojos de la rueda de escritura escarlata ilusión esta alucinación es diferente de las alucinaciones normales se basa en una combinación de ninjutsu con la familia durante su estancia en ambu uchiha kasuke puede conseguir muchas cosas los miembros del clan yamanaka en el departamento de inteligencia también están muy entusiasmados con uchiha kasuke no es una tecnología secreta ni es una tecnología oculta uchiha kasuke también dominó algunas pieles después de verlas varias veces la fantasía de naruto es una ilusión que permite a las personas enfrentar las cosas más terribles en sus corazones y junto con algún arte secreto de la familia de la montaña que uchiha kasuke conoce despliega una ilusión frente a él taimin al mirarlo se sorprendió y dijo en su corazón inesperadamente la ilusión de uchiha kasuke que es tan poderosa que es realmente aterradora pero también se puede ver que la capacidad de uchiha kasuke para tener una ilusión tan poderosa depende en gran medida en sus ojos redondos aún así un todoterreno así da miedo todo poderoso a veces representa la mediocridad pero a veces también representa el horror ninjutsu ilusiones constituciones y limitaciones de la herencia de sangre casi todas las habilidades que un ninja puede dominar las domina uchiha kasuke con el tiempo hasta donde debería llegar que buen tipo sonriendo a la cara de uchiha kasuke que es muy importante y de una cara y de una cara